Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No hay turistas, no viene nadie a vernos. Es que mira qué eco en la sala. Somos gente muy huraña y bueno, pero hacemos lo que podemos. A mí habéis tenido que venir a buscarme a casa y quiero que me llevéis ahora porque yo en la calle no la piso. ¿Dónde están los malagueños? Ay, no lo sé. ¿Dónde están los malagueños? La escóbula de la brújula. Podium Podcast. Ahora sí, Guillermo Díaz, ¿dónde están los malagueños? Malaga mucho que hayáis venido a verme. Con todos vosotros, Guillermo Díaz para empezar. Bienvenidos a esta edición especial de la escóbula de la brújula desde la sala Fundación Unicaja en el Conservatorio María Cristina de esta vuestra ciudad. Es un placer, es un honor estar aquí. Y lo primero de todo, gracias por acompañarnos hoy, esta tarde. Y procedo a saludar al equipo habitual, Juan Ignacio Cuesta, ¿cómo estás? Pues muy bien, porque en Málaga es uno de los primeros lugares donde yo vine de vacaciones allá cuando era joven. Ajá, ajá, ajá. David Sentinella, ¿cómo andas? Fenomenal, como siempre. Bien. En buena compañía, ¿qué más se puede pedir? No estamos mal, no estamos mal. No estamos mal, ¿verdad, Marcos? O lequearte, malagueñas y malagueños, las mejores obras de arte sois vosotros. Carlos Canales, eres consciente de una cosa. Hoy tienes un duro rival por el tiempo de micrófono y es que jugamos en casa de Guillermo. Ya, ya, ya lo sabemos. Ha venido a pedirme más tiempo. Es verdad. ¿Quién crees que ganará la pugna, Jesús Callejo? Va a quedar empate, empate, porque les pones un micrófono a cada uno de ellos y son terribles. Pero seguro que cada uno aportando su mejor esencia. Por cierto, su mejor viznaga, porque estamos aquí en el lugar donde la viznaga es la flor típica y es uno de los emblemas clásicos de Málaga. Un aplauso muy fuerte, por favor, a nuestro compañero, el mago de la técnica, Alberto Espinosa, al sonido. Gracias a los compañeros de Ser Málaga por hacer posible esta cita. Gracias a la Fundación Unicaja por apoyarla. Un saludo de Fran Izuzquiza. ¿Empezamos el programa? ¡Sí! ¿Empezamos el programa? ¡Sí! ¡Empezamos el programa! Bien, hoy vamos a hablar de Málaga, de la ciudad, de su historia, de la provincia, de toda la zona, pero lo vamos a hacer de manera indirecta, porque vamos a hablar de personas. Personas que han sido clave en la historia de toda esta zona. Pero Jesús, vamos a poner unas reglas para acotar el terreno del programa. Que dos horas dan para muy poco, como ya sabéis, en Escobulandia. ¿Qué personajes podemos abordar? ¿Cuáles son las reglas? ¿Nacidos en Málaga ciudad? ¿En provincia? Que tengan una vinculación con Málaga. Vale. Creo que es una regla bastante amplia, pero a la vez estamos poniendo en el epicentro Málaga, como ciudad histórica y como lugar donde han dejado su huella todo tipo de personajes. Pintores, escultores, literatos, por supuesto, grandes pedagogos, políticos. Por aquí ha pasado lo más granado dentro de la intelectualidad española. Pero no solo los que hayan nacido en Málaga o en su provincia, sino también aquellos turistas, viajeros, algunos románticos, decimonánicos. ¿Juan Ignacio Cuesta? ¿Ya he dicho antes? Sí, por ejemplo. Exacto. Que hayan pasado por aquí y que les haya impresionado. Algunas veces no para bien, cuidado, porque es como todo. Ya sabes que dentro de Andalucía había un poco de todo. Y al final Málaga sí que estaba considerada como una de las grandes ciudades típicas, pero al final no sé por qué se iban a veces a ver la Alhambra de Granada. No sé por qué. No sé qué tendrá la Alhambra de Granada, que no tenga Málaga. Cuatro piedras. Con lo cual ese es un poco el denominador común. Eso en Granada no lo diré, ¿vale? No, eso no hay que decirlo. Cuatro piedras. Madre mía. Y ese es un poco el guión que vamos un poco a adoptar. Cada uno. Hemos elegido a unos cuantos personajes. Evidentemente dos horas no va a dar para todo. Para nada. Algunos van a quedar en el tintero, pero aquellos que hayan dejado su huella de Málaga en sus escritos, en sus partituras, en sus pinturas o sencillamente en su corazón, que yo creo que es lo más importante. Bueno, pues vamos a empezar con un nombre que me tiene un poco rayado la primera lección de Carlos Canales. Ahora lo explico. Doy paso a Carlos Canales al principio para que no se quede sin tiempo de hablar. Ay, pobrecito mío. Pero, Carlos, ¿tu primer personaje se llama Francisco Ramírez de Madrid? Sí. ¿De Madrid? De Madrid, de Madrid. ¿Pero es de Madrid o de Málaga? De Madrid. Era el dueño de donde se levanta el Museo del Prado hasta el Arroyo de las Delicias, que hoy es la estación de Atocha. Ajá, vale. Pero hemos dicho personajes relacionados con la historia de Málaga. ¿Quién de aquí es de Málaga? Que levante la mano. A ver, ¿cuántas manos? Una, dos, tres, cuatro... Ostras, no me da tiempo a contarlas todas. Son mayoría. Hay unas cuantas. Los que sois de Málaga y descendéis de familias malagueñas, lo hacéis por este señor, que se llama Ramírez de Madrid. Era hijo del regidor del equivalente alcalde de Madrid a mediados del siglo XV, de una familia de Cantabria, San Vicente de la Barquera, tanto por parte de madre como de padre. Él, en una guerra civil, que es la guerra de sucesión de Castilla, cuando era muy joven, tiene que elegir un bando, como pasa en las guerras civiles. Hay quien lo puede elegir. Él pudo elegir y eligió el bando de la princesa Isabel, la católica. En la batalla de toro, él tiene un desempeño formidable porque él tenía dos características muy valoradas a finales de la Edad Media. Sabía leer y era un hombre culto y era un gran matemático. Y eso era esencial porque era un especialista en lo que llamaríamos logística. Era un tipo capaz de manejar grandes volúmenes de personas, de material, de equipo, y además aplicar todos sus conocimientos a una ciencia que estaba entonces en crecimiento, que era la artillería. Le cayó bien después de la batalla de toro, tanto a Fernando el Católico como a la Reina, y decidieron darle todo tipo de honores. Él se convierte en señor de Bornos y cuando empieza la Guerra de Granada, la última etapa de la Reconquista, él es el responsable de lo que es todavía no un arma dentro de los ejércitos cristianos, pero que tiene mucha importancia, debido a sus conocimientos de matemáticas, de ingeniería y de habilidades químicas, que es la artillería. De hecho, cuando empieza la campaña, es el responsable de la toma de Alora, de Cambil, de Loja, de Almería, de Salobreña, de Baza y de Guadix. Pero hay un escollo importante, que es la principal fortaleza costera que le quedaba al Reino de Granada para poder recibir ayuda de África, que era Málaga. En Málaga, él es donde decide demostrar todo lo que podía hacer la matemática moderna aplicada a la ciencia de la guerra. La artillería consistía básicamente en evitar el número mínimo de muertes propias e intentar que la ciudad se rindiera lo antes posible, lo cual en el caso de Málaga era complicada porque la comarca desde Gibraltar hasta Vélez Málaga había ido absorbiendo todo lo que quedaba para hacer una especie de última línea de defensa conectada con África. En aquel entonces llegó a tener lo que era la población que rodeaba el Ginterland de Málaga unas 75.000 personas, que es una barbaridad. Eso hacía necesario un ejército de sitio y un equipo de mantenimiento del sitio muy complejo y muy sofisticado que no solamente exigía el traer a la gente, sino al alimentarla, mantenerla, cuidarla, hacer que comiera pero mantener también la pólvora, la comida, el agua libre de infecciones, que era lo más peligroso cuando había sedios largos en la Edad Media. La confianza de la reina Isabel era tan enorme en las habilidades de Ramírez de Madrid que le dio poco más o menos que libertad absoluta para utilizar sus ingenios en la forma que él creyera más conveniente. Málaga, o sea, vamos a ver, era un mundo muy jorobado, ¿eh? No eran como ahora. Ahora hay derechos humanos, o tal, bueno, la guerra puede ser muy bestia pero os aseguro que el siglo XV era mucho peor. Málaga se niega a rendirse, con lo cual, por alguna razón, a la reina Isabel le puso de malas pulgas y os aseguro que no era muy agradable ponerla enfadada y decidió que no iba a aceptar ya ningún tipo de rendición ni nada, que le daba igual que quiera acabar con la ciudad como fuera. Todo lo que hace desde ese momento Remedio de Madrid cambia para siempre la guerra en el principio del siglo XVI. De hecho, es uno de los grandes impulsores de lo que son las unidades de apoyo que va a tener luego en las campañas de Italia del gran capitán porque se da cuenta que la utilización del ingenio, de la matemática, de las parábolas, de las curvas de caída, de la potencia, de las posibilidades de cambiar la fuerza de la pólvora, de la utilización de los ingenios a la mejor manera podía acelerar y cambiar lo que era el ritmo de la guerra tradicional, lo que era un asedio lento, con todo lo que significaba en las películas que tendréis pensadas de la Edad Media. Él lo cambia entero. Él decide que es mucho mejor batir los muros principales para abrir brechas continuas, intentar generar minas por explosivos lo más cercano posible a los lienzos de muralla para derrumbarlos. Bueno, no voy a contar todas las virguerías absolutas que hace durante los meses larguísimos del sitio porque el sitio acabó mal, no para los cristianos, Malaga cae, sino para la población musulmana. La población musulmana, entre lo que muere en el sitio, lo que muere por hambre, lo que muere por enfermedades y lo que ocurre al final, cuando acaba la campaña, quedan aproximadamente unas entre 15.000 a 20.000 personas de las 75.000 iniciales. O sea que se carga casi toda la ciudad. Es uno de los mayores desastres demográficos de la historia de la Edad Media española. La reina, como estaba cabreada, decidió de los 15.000 que se entregan mantener solo a 25 familias, mudéjares, o sea, musulmanes que pasan a vivir en territorio cristiano, a los que se les permite vivir en Málaga. El resto son todos esclavizados, hombres, mujeres y niños. Y hay derecho libre de botín, la ciudad saqueada entera de arriba abajo, y en los meses siguientes, Ramírez de Madrid, con su logística y su habilidad, se encarga de traer 4.000 familias de León, Asturias, Galicia y Navarra, que van a constituir el eje de la población de la que descendéis vosotros. El resto de la población fue entera estirpada y sacada de Málaga, enviada a los campos circundantes, pero el problema que hay es que a Ramírez de Málaga, al de Madrid, le gusta, le gusta la zona. Le cogió cariño a Andalucía, le gustó muchísimo la costa malagueña, y aunque él vuelve a Madrid al acabar la guerra, un poquito antes de acabar la guerra, antes de la toma de Granada, él regresa a Madrid porque la reina Isabel le da un premio. Le da un premio de, entre otras cosas, aparte de nombrarle señor de un montón de cosas y muchos títulos nobiliarios, le regala medio millón de maravedíes, que es una barbaridad, para... bueno, no se lo da a él, se lo da a una de sus damas de compañía a la que decide elegirla para el matrimonio con Ramírez de Madrid. Es la dote de boda. Ahí está, es una dote... ¿Quién era la mujer de...? Ahí está, de medio millón de maravedíes, que es una barbaridad. Y elige una mujer muy guapa, muy simpática, muy maja, 20 años más joven que él, pero cuidadín, la tía más culta del siglo XV. Beatriz Galindo, la latina, que tiene un barrio en Madrid con su nombre, receptora Isabel la Católica... El barrio de Madrid, que se llama la latina, se debe a ella. Que hablaba, aparte de castellano, hablaba griego, hablaba latín, hablaba francés, hablaba italiano, si era la tía más culta de todo el mundo, y bueno, que ya tuvo dos hijos, y bueno, fue lo que se hizo un matrimonio hiper exitoso, porque decidió que la persona que le tenía que acompañar a Remedio de Madrid tenía que ser la persona más inteligente, mujer que ella conociera en el reino, y le dio a mejor consejera, a la camarera de la reina. Pero, como le había gustado a Andalucía, él vuelve a Málaga. Vuelve a Málaga y se establece realmente aquí, porque él pasa a vivir entre Málaga, Almería y Salobreña, es decir, en las zonas costeras de lo que es el reino de Granada ya cristiano, al acabar la guerra, pero el problema que tiene es que, bueno, es bien conocido que él participa de manera decisiva, aunque él nunca forma parte de lo que es el gobierno municipal de lo que sería la ciudad, pero sí forma parte, por sus conocimientos de logística, de su capacidad de organización, de lo que son los cristianos viejos traídos a la zona costera de Andalucía para la repoblación y la creación del nuevo reino de Granada ya cristiano. Pero hay un problema, la población musulmana en parte seguía. Es verdad que con las capitulaciones de la rendición de Granada, bueno, Granada era un reino muy poblado, tenía casi 700.000 habitantes al comenzar la guerra, porque había ido acumulando la población musulmana. Pero una parte enorme se fue tras la rendición, cuando las capitulaciones de Santa Fe, pero hay otra parte que sigue en el reino, en las zonas principalmente montañosas, de lo que es la Axarquía, hasta lo que son las Alpujarras. Esa población, ante el incumplimiento de progresivo, poco a poco, la presión de los cristianos sobre la población musulmana fue creciendo, hasta el extremo que se va anunciando los rumores, que luego fueron ciertos, de que el reino de Castilla quería la conversión forzada de toda la población mudéjar. Esto provoca un alzamiento, un alzamiento en armas en la primera Revolución de Salpujarras, en 1499, con lo cual aquí no hubo duda, es decir, directamente no hay una represión salvaje, pero directamente a los que no quieren convertirse, directamente se les expulsa al norte de África. En solamente unos 15 o 20 años, el reino de Granada pierde unos 200.000 habitantes que pasan a África, a los puertos de Berberia, o sea, de Argelia, de Marrocos y de Túnez, y esa población es sustituida por aproximadamente unos 20-25.000 cristianos que vienen del norte. Durante la campaña, para intentar sobocar la versión de las Alpujarras, todas las habilidades técnicas que tenía Remy de Badrín no valen para nada. Es una guerra de montaña muy complicada, en sitios muy difíciles, y él muere en un desastre en el año 1501 en la Vega de Granada, en las montañas granadinas. En Sierra Bermeja. En Sierra Bermeja, efectivamente. A partir de ahí, bueno, no voy a contar lo que ocurrió después, la población es obligada a convertirse a partir del edicto de 1501, pasan a ser moriscos, teóricamente cristianos, en la práctica, seguían siendo musulmanes, y no voy a acabar como acabó esto, acabó con la rebelión de las Alpujarras medio siglo después, un poco más de medio siglo, y la expulsión final en el siglo XVII. Sin embargo, toda la herencia que dejó la organización súper específica y eficazísima de Remy de Madrid, en lo que hoy es provincia de Málaga, y las zonas circundantes, fue decisiva porque animó a la población del interior a explotar las zonas agrarias, agrícolas, que habían quedado aquí antes, la población mudéjar, de una manera muy eficaz, y a la población de los terrenos costeros, de lo que va a ser hoy la Costa del Sol y todo lo que rodea Málaga, donde se decide sustituir a la población original por población cristiana, para protegerla de los ataques de los piratas berberiscos. Uno de ellos es cuando se toma la decisión, unos años después, de conquistar Melilla, que está justo enfrente de la contracosta, para intentar proteger los lugares que podrían en el futuro ser un peligro para la costa malagueña. Como organizador, fue un hombre excepcional, su mujer, la latina, aparte de darle nombre a un barrio a Madrid, todavía hoy... Bueno, creó hospitales, hospicios... Sí, 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 creó de todo. Tiene una actividad cultural tremenda, ¿eh? Completamente, pero no solamente en Madrid, sino también aquí, con su marido, donde intentaron por todos los medios ir mejorando todo lo que era la... Bueno, una idea muy renacentista de ir mejorando y creando un espacio nuevo de vida en lo que era una zona antiguamente de frontera, en una frontera que no existía, pero donde los pobladores originarios seguían todavía ahí. Es verdad que la pugna y la polémica duró 150 años más, pero la huella que dejó en Málaga fue para mí... Bueno, de hecho, él está enterrado en el convento de San Onofre, que fue fundado por él mismo directamente y que está aquí al lado. Entonces, realmente, tanto él como la concepción Jerónima, que es la residencia que crea Beatriz Galindo para su propia vida como viuda una vez que muere su marido, bueno, pues son legados de tipo renacentista de finales del siglo XV, absolutos antiperecereros que Ramírez de Madrid dejó para, bueno, para lo que es la nueva Andalucía, la Castilla Novísima, que le había contribuido a crear. O sea, que el apodo que le pusieron, el artillero, le venía bien, ¿no? Le venía bien. A mí me deja alucinado el dato de que, has dicho, prácticamente nadie de la ciudad de Málaga y cercanías es de Málaga originalmente. Pasa en muchos sitios, pero aquí con un dato histórico... No, 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 pero no solo aquí, pasa en toda Andalucía. Claro. Bueno, esto no, esto es una pequeña, esto era una especie de spin-off. Hace unos años la Universidad de Oxford terminó un trabajo, se puede consultar en internet, es muy curioso. Es muy curioso porque tiene una cosa que es muy llamativa, es que el estudio compara las fronteras de los reinos medievales en el siglo XII, finales, antes de las Navas de Tolosa, con el ADN de la población española. Sí, sí, sí. Y la población española, su ADN, va como si fuera, como las rayas de una cebra, pero de norte a sur. Sí, va en vertical. Claro, claro. Exacto, sigue las líneas de los reinos. Es decir, un malagueño se parece mucho más a Jesús y a mí, que somos lonesis y cántabros de origen, cada vez que es malagueño, que es catalán. Entonces, en realidad, sin embargo, si nos moviéramos hacia el este, un alicantino sería muy parecido a David y muy diferente a alguien que venga de Toledo, aunque esté en el mismo... Es decir, las líneas españolas del ADN van norte-sur en líneas de franjas y dependen directamente de la repoblación medieval. Es decir, la población malagueña actual no tiene absolutamente nada que ver con la población que había en la época íbero-romana. Fue estirpada en su totalidad. Fue estirpada en su totalidad en los siglos XV y XVI y traída entera del norte, completamente. O sea, realmente, la población malagueña es más parecida a la francesa que la de Galicia, por un ejemplo. Es una cosa realmente curiosa. Pues ya he aprendido algo. Malagueños, todos sois familia lejana de Carlos Canales y de Jesús Callejo. Así que aplauso fuerte a vuestro primo, por favor. Os voy a contar una cosa. Sabéis que a mí me gusta contar interioridades del programa. Veníamos en el tren hace unas horas y me decía Jesús Guillermo se ha preparado su primera intervención mucho. Entonces juega en casa, hay que darle tiempo. Me parece fabuloso porque además escuchar a Guillermo es una delicia. Pero estábamos aquí antes preparando el programa entre bambalinas y viene Guillermo y me dice Fran, sujétame esto que son mis apuntes de Bernardo de Galvez. Un tomo de 500 páginas. Coge el tomo, ¡ostras! ¿Dónde lo dejo? Y de repente se va y dice me voy a hacer un esquema. ¿Cuántas páginas tiene el esquema, Guillermo? Es que como veo muy mal, he perdido mucha vista. La letra es muy grande, 15. Bueno, o sea, nos vamos y luego volvemos. De todas formas, no hagáis caso porque no le hago caso porque no veo. O sea, lo vas a contar de memoria. Bueno, más o menos. O sea, 500 páginas. Es una guía. Por cierto, Carlos, os hemos devuelto una cosa con el ADN. O sea, tú crees que has traído el ADN, pero tú te has dado cuenta de lo que has dicho a mitad de plática tuya. Ha dicho, pero cuidadín. Ojo, ¿eh? Los malagueños os hemos comido el cerebro a todos y todos habláis como chiquitos de la calzada. Ríete tú de los servicios de inteligencia. ¿Podemos decir que Bernardo de Galvez fue un torpedo? Sí. Después de hablar del artillero. Eso, pregúntale a los reyes de Inglaterra y te dirán que sí. Entiendo que inauguramos el asunto. Adelante, por favor. Pon en marcha el cronómico. Sí, mira, llevamos 20 minutos de programa, ¿vale? Aquí marco el tiempo. Adelante, Guillermo. Bernardo de Galvez. ¿Vale? Bernardo de Galvez. Entonces, hay una frase de George Washington que literalmente dice Sin la ayuda de España, el triunfo estadounidense en la guerra de la independencia contra Gran Bretaña no hubiera sido posible. Se lo dijo George Washington en la época de George Washington. ¿Qué dijo el último mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, en la única visita que hizo a España ante el rey Felipe VI? Dijo lo siguiente. Estados Unidos no sería un país independiente sin vosotros. ¿A qué se están refiriendo Washington? ¿Seguro que dijo Joe Biden? Lo dijo, lo dijo. ¿Seguro? Lo dijo. No sé. Se atinaría. Igual era inteligencia artificial, a saber, pero... Sí, sí, lo dijo. Entonces, ¿a qué se están refiriendo? ¿De quién están hablando? Pues, un altísimo porcentaje de la responsabilidad de estas afirmaciones de dos personas muy importantes en la historia de Estados Unidos es Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, este sí nació en Málaga, no vino a bombardearla, y nació en Macharabialla, un pueblecito que está al norte del rincón de la Victoria, un pueblo pequeño, de buena familia, un tío pijo, podemos deciros un pijo, ese día, pues, de la Jet Set, que decide, dice, ¿qué hago? ¿Vivo de las rentas o me dedico a la aventura? Y entonces se fue a la aventura. ¿Vale? ¿Qué hizo Bernardo de Galvez? ¿Por qué lo traemos hoy aquí? Tiene tres momentos importantes en su vida que vamos a destacar. El primero es cuando él, bueno, su bautismo de fuego es en la Guerra de los Siete Años en Portugal, pero esto lo vamos a pasar rápido, y después su tío, que es un cargazo importante, José de Galvez, en América, lo llama. Y en 1769, he dicho que nace en 1746, en el 69, llega a Veracruz. ¿A qué va Bernardo de Galvez a Veracruz? ¿Para qué lo llama su tío? Los territorios españoles, bueno, los territorios españoles no, España en América, porque España se extendía, no colonizaba, tenían un problema. Y tenían un problema en la zona donde va Bernardo de Galvez, que os va a ser muy familiar. Se llamaban los apaches. Antes de John Wayne, antes de John Ford, antes de los vaqueros, antes de Torcenta, de todo esto, de Cáster, bueno, después de Cáster es que no quedó casi nadie, pero antes de todo esto, ya hubo europeos que se enfrentaron a los apaches. Ya hubo quienes establecieron un sistema de fuertes en el desierto, en esas rocas rojas, en esa... Misioneros franciscanos que estuvieron por ahí también. Eso era en el menú de los apaches. Entonces, enviaron a Bernardo de Galvez a evitar que siguieran haciéndose bolsos con las cabelleras de los franciscanos. Y entonces, Bernardo de Galvez tiene la misión de capitanear una fuerza específica creada para traer la seguridad a la difusa frontera de donde empezaba España y terminaba España y empezaba lo que sería realmente la tierra de nadie. Entonces, había un cuerpo creado que yo creo que es bien conocido en los aficionados al tema, pero tendría que ser más conocido en el público general, que son los dragones de cuera. ¿Qué eran los dragones de cuera? Los dragones de cuera eran unos tipos que eran muy pocos para defender una frontera muy grande para que os hagáis una idea España en el siglo en esta época que estamos hablando en 1769 tenía 6 millones de habitantes Castilla más 2 el resto de España 8 millones de habitantes Francia tenía 26 y España con esos recursos tenía que proteger un imperio bestial es verdad que echaban mucha mano a los habitantes de la zona y luego empezaban a extenderse criollos y tal pero tenían que proteger mucho con muy poco los dragones de cuera son un ejemplo de cómo hacer eso bien eran muy pocos eran hombres montados a caballo con algún arma de fuego ya todavía un poco rudimentaria en aquel momento lanzas y se llamaban dragones de cuera porque habían sustituido las placas que tenéis en mente de Hernán Cortés y todo esto de metal por unos abrigos de cuero sin mangas largos que tenían 7 capas de cuero que se habían demostrado que eran muy eficaces contra las flechas y las lanzas de los apaches bien este sistema de fuertes que establecía el control de un territorio te lo daba un castillito un fuerte igual que la edad media y desde ahí se ejercía el control pues desde ahí le pegabas al apache si entraba y te encerrabas y venía y desde ahí pues establecías comercio era muy importante mantener un sistema de fortalezas y Bernardo de Galvez viene a capitanear una unidad de dragones de cuera aquí ya demuestra que es un tío que se implica en el combate es herido en una emboscada que le hacen los apaches que está a punto de llevárselo al otro barrio le llenen en un brazo y se lleva dos lanzazos en el pecho en una emboscada que le hacen los apaches y se tira una semana entre la vida y la muerte por cierto los apaches se envenenaban las flechas no penséis que esto era la flecha me curaba no no la untaban en sangre de animales o en plantas y tal y te generaban un problema después de su servicio en los dragones de cuera Bernardo de Galvez vuelve a Europa ¿a qué viene? pues viene a todos los que seáis un poco aficionados a estos temas vais a decir pobrecillo a la expedición de Argel a la expedición contra Argel ¿esto qué es? 1775 Bernardo de Galvez se viene después de combatir a los apaches dice estoy cansado del oeste vamos a un teatro de operaciones distinto me voy al desierto semidesierto Marruecos Argel pues eso Carlos III alguien le mete en la cabeza que lo que tienen que hacer para acabar con la piratería en el mar Mediterráneo que está amargando la vida a los mercantes españoles es acabar con los piratas que hay en Argel y Bernardo de Galvez se va a mandar una unidad de infantería para el desembarco que van a hacer en Argel que planean un desembarco anfibio con lanchas de desembarco como el soldado Rayan pero con madera y entonces se bajaban los tíos e iban a tomar una playa a pegar a destruir las bases de los piratas en Argel y Ánchez Castilla nunca mejor dicho eso fue un desastre esa operación fue un desastre le dieron el mando a un tipo que era un gran organizador logístico y un pésimo táctico O'Reilly y es un desastre el viento y uno de los malos mapas y una mala orientación hace que desembarquen unos en una playa otros en otra unos se lanzan otros no desembarcan primero los que tenían que haber sido la retaguardia que era lo menos experimentados después empiezan a matarlos cuando empiezan a desembarcar los otros los argelinos que no eran moco de pavo luchando fingen retiradas les persiguen les hacen emboscadas en el bosque un desastre ¿por qué destaca Bernardo de Galvez ahí? en aquella época la oficialidad no tenía el trato con la tropa que se tiene hoy la oficialidad para que os hagáis una idea se podía pactar en un combate oye los oficiales no nos disparamos disparamos a la tropa casi eso se decía eso se llegó hasta Napoleón incluso llegaba a pactarse eso o sea la tropa era una chusmilla que el oficial bueno pues toleraba Galvez es herido en la pierna la atraviesa en la pierna y se niega a abandonar a sus hombres lo pueden evacuar está herido y el tío dice que no se va que hasta que no se asegure que su compañía es embarcada y está en lugar seguro no se pira este es Bernardo de Galvez en el desastre de Argel que no es responsabilidad suya sino del pobre incompetente de O'Reilly pero el tío se queda con sus hombres y se la juega porque podía haberse se lo podían haber llevado puesto como se llevaron puesto a miles de españoles en la expedición de Argel después de eso ¿qué hace? pues Galvez vuelve a América esta vez en un escenario completamente distinto se viene a Nueva Orleans a Luciana ojo Luciana llegaba desde Nueva Orleans hasta Canadá para que os hagáis no es la Luciana que conocéis ahora miles y miles de kilómetros sí y miles y miles de indios cabreados y muchos ingleses y los tambores de guerra de la guerra de independencia de Estados Unidos ¿qué va a suponer esto? pues que Luciana es española como consecuencia de la guerra de los siete años ¿ves cómo no miro el esquema? al final no está mirando nada no está mirando nada la guerra de los siete años es recién me he dado cuenta que me he saltado entonces Luciana es española por la guerra de los siete años ¿por qué? porque como pierden Florida por aliarse con los franceses los españoles le tienen que dar Florida a los ingleses los franceses dicen vamos a compensar y les damos Luciana que no nos sirve para nada que no nos da un duro que no sé qué que fueron torpes porque se podía explotar pero es verdad que Luciana les daba quebraderos de cabeza a los franceses y nos dieron con un lacito pero España no lo hace mal y Gálvez se va a Luciana es frontera con Florida con Florida Occidental y ven que la cosa se está tensando Gálvez empieza a apoyar a los colonos rebeldes en la guerra de la independencia y a través de un traficante de de armas empieza a nutrirlos de armamento de municiones de ropa de les permite navegar por las zonas que domina España y los ingleses dicen a Madrid ¿no sois neutrales? hombre sí un poco pero están pasando por aquí déjalos chiquillos entonces empieza a tensarse bastante la cosa entre los ingleses y los españoles porque cada vez disimula menos Gálvez su apoyo a los colonos ¿por qué? Gálvez sabía que el ataque de los ingleses a Luciana desde Florida era inminente ¿por qué? porque Luciana era un punto cardinal importantísimo ya la guerra de la independencia y los españoles no le hace falta ser muy inteligente para saber que los españoles preferían que ganasen los colonos ojo Gálvez también advirtió de que ojo apoyaremos a los colonos y esa nación que surgirá nos hará la Pascua y así fue mirad Cuba pero sobre todo también esto inspirará a las naciones de América del Sur que también querrán ser independientes o sea aparte de un valiente y tal era bastante visionario entonces ante el riesgo de que los ingleses desde Florida ataquen Luciana Gálvez que dice atacamos nosotros pero no tenemos hombres si no tenemos hombres para defendernos si no tenemos gente no importa atacamos nosotros la mejor defensa es un buen ataque y el tío pues empieza a recibir informes el servicio espionaje español en aquella época era una maravilla y reciben información ¿cuál es la información? los ingleses no están contentos no tienen ganas de guerra los que están allí están más preocupados de sus plantaciones de sus posesiones y de su economía si esto no se ve amenazado a lo mejor la entrada no es complicada del todo y al principio cuando la tropa española empieza a avanzar sobre Florida se avanza sin pegar un tiro porque les han hecho llegar por rumores también por estos servicios de espionaje no os preocupéis my friend que nos vamos a tocar el campo tuyo se va a respetar vas a conservar tus esclavos vas a conservar tal y el inglés bueno tampoco es para tanto esto de la patria tal aquí tengo mi finca entonces empiezan a avanzar sin ningún problema lo malo es que empiezan a avanzar mucho por cierto dato para esencialistas de un lado y de otro cuando Galvez miraba hacia atrás su ejército veía digo ibéricos porque España era todo aquello no puedo decir españoles veía ibéricos veía mexicanos veía puertorriqueños veía gente de Honduras veía negros veía algún piel roja eso es lo que miraba cuando Galvez miraba atrás ese era su ejército españoles todos españoles todos esto para esencialistas pero también para aquellos que dicen que si España trataba mal o mejor o peor una guerra es una guerra está claro y hay muchas cosas que se hicieron en todas las guerras de independencia en todas las guerras de independencia de los países de América del Sur los indígenas se pusieron del lado de la corona española ¿por qué? porque sabían lo que les esperaba de manos de quienes iban a quedar al mando de los países y para no enrollarme más buscad vosotros cuando se producen las mayores masacres de indígenas si es en naciones independientes o bajo la corona española seguimos con Galvez esta fuerza avanzaba y se lanzan sobre Baton Rouge Baton Rouge como no se escapa a nadie y con mi pronunciación perfecta del francés lo aprendí leyendo a Víctor Hugo es un nombre francés porque lo habían puesto fue una zona que fue también francesa avanzan toman Baton Rouge Baton Rouge ya es complicado ya es bastante complicado ofrecen resistencia Galvez bueno libra una serie de combates importantes y lo que consigue es engañar a los ingleses y hacerles creer que la fuerza expedicionaria española es mucho mayor ¿cómo consigue esto? dispersando mucho los cañones de manera que parecía que les disparaban desde muchos sitios eso estas cosas un buen táctico un buen táctico artillería de Napoleón y mirarla que lío bueno pues un buen táctico es el que idea estas cosas se rinde la movila o sea Baton Rouge siguiente paso la movila cuando van a llegar a la por cierto Galvez por Baton Rouge es ascendido a Mariscal de Campo tenía 33 años ¿vale? la movila también cayó Galvez volvía a tener escasez de hombres encima a todo esto les está pasando un huracán cada dos por tres por encima no hace falta que os cuente cómo es la tierra de Nueva Orleans y toda esta zona y la zona de Florida en materia de huracanes si es un peligro ahora imaginaos en aquella época con barcos menos estables que los de ahora aunque eran buenos barcos y bueno cae la movila también en otra serie de combates duros, cruentos pero cae la movila Galvez está haciendo una guerra relámpago muy rápida conquistas muy rápidas en Inglaterra salta la alarma y van a reforzar Pensacola porque si cae Pensacola cae Florida Occidental se están acercando a Pensacola los españoles pero Solano cuando se están preparando todos los ataques para Pensacola Galvez empieza a levantar envidias dentro del ejército español ¿por qué? 33 años mariscal de campo conquista relámpago este chico no nos gusta empiezan a ponerle trabas y la marina empieza a decirle oye no te dejamos mejor no atacar ahora Bernardo Pensacola que es época de huracanes tal vamos a dejarlo vamos a parar Galvez se desespera hasta el punto de que Carlos III el rey tiene que intervenir y mandar a Jerónimo de Saavedra un hombre con plenos poderes para decir oye aquí se hace lo que dice Galvez porque se veía que las intrigas internas iban a impedir el éxito de la misión y se lanzan sobre Pensacola vale la toma de Pensacola empieza el 28 de febrero de 1781 es cuando se da la orden de ataque pero es verdad que les pasa un huracán por encima tienen que retirarse no es sencillo no es sencillo hay un momento en que cuando llega el asalto final que ya llegan refuerzos suficientes para atacar en la bahía de Pensacola la marina vuelve a dar marcha atrás y Saavedra es verdad que no tenía mando sobre los barcos aunque tenía el mando operativo no tenía mando sobre los barcos Galvez tenía mando sobre un barco que era el Galvez Town dos cañoneras y una balandra que es un tipo de barco muy peculiar que se llamaba la Valenzuela solo sobre esos barcos el resto de la flota era mando de la marina bajo el mando de la marina la marina dice que no ataca y Galvez dice hasta aquí hemos llegado voy yo solo y se interna él solo en la bahía de Pensacola ese yo solo pasará a formar parte de su escudo para siempre y es una frase que le acompaña hasta el día de hoy cuando él pasa por al lado de los barcos españoles que están parados viendo como Galvez se lanza en solitario con dos barquitos más y una balandra claro todos los marinos le ven pasar y cañonea y saluda pum pum allá vamos y se lanza solo a Pensacola desde Pensacola empiezan a dispararles se hace una humareda ellos responden al fuego en solitario o sea en un suicidio cuando se disipa el humo y ven que el Galvez Town las dos cañoneras y la Valenzuela siguen ahí y que han conseguido entrar en la bahía ya la marina le dice que tururúa a sus jefes y se lanzan a seguir a Galvez y dos meses de combate esto no fue una cosa sencilla dos meses de combate un intercambio de cañoneo tremendo entre la flota española también por tierra desembarcos en tierra rodean Pensacola hasta que España tiene la fortuna de que una bala de cañón impacta en el depósito de municiones que hay dentro de la fortaleza de Pensacola salta por los aires y a los ingleses no les queda más remedio que el 10 de mayo si no recuerdo mal efectivamente el 10 de mayo Rinden Pensacola Inglaterra había tenido que desviar muchos recursos para atender la guerra con España y operaciones como esta y el asalto al gran convoy de la que podríamos hablar otro día fueron determinantes para que al mismo tiempo que nacía la leyenda de Bernardo de Galvez nacían los Estados Unidos de América y colorín colorado este gal de nos has dejado sin palabras y un aplauso claro que sí a todo esto me he atrevido a contar esto delante del autor del libro Bernardo de Galvez es una cosa que me hace mucha gracia que es que las palabras de la época españolas eran muy bonitas él lo ha interpretado a nivel siglo XXI pero la zona lo que él decía de esos desiertos vacíos eran el despoblado y la zona era la pachería palabras muy bonitas que se han perdido autor del libro Bernardo de Galvez te he visto disfrutando de la elección de historia de Guillermo de una manera muy divertida sonriendo y asintiendo todo bien sí, sí pero que lo hace de una manera muy divertida absolutamente ha sido como ver una película sin imágenes como escuchar además te lo imaginas ahí sudando con peluca ahí en el pantano yo me lo he imaginado y dices voy yo solo y déjame solo no, pero a ver hay que ver la valla de Pensacola Pensacola es una base militar americano y de primera es la sede de las escuelas américas la continental la de América del Norte y es una bueno, aparte una preciosidad de ciudad sureña todo el tramo de fortificaciones español y inglés se conserva entonces lo que dice donde detona la explosión se llamaba fuerte media luna Crescent Fort que es el que revienta está justo enfrente de una zona que se llama San Carlos de Barrancas que se conserva entero estaba tan bien hecho que fue incluso utilizado durante la guerra civil americana y parte de las instalaciones siguen en uso o sea, es una auténtica maravilla y la bahía es una bahía abierta pero cuando lo ves es una zona y conocéis Florida muy bien tiene una visibilidad maravillosa se ve muy bien entonces, claro cuando dices bueno, el Galveston era un barco relativamente pequeño o sea, entraría aquí o sea, no era un barco muy grande un navío de primera línea era un monstruo pero el Galveston no era un barco muy grande y cuando ves la zona y el alcance que tenía el artiller inglés y la zona que podía abatir y llegar bueno si estás en un barco del siglo XVIII y te empiezan a caer pepinazos dentro yo salgo corriendo te juro que eres muy agradable eso como vuelan las astillas como te vas encontrando brazos, piernas te resbalas en la sangre y dices, joder entonces, atravesar eso no es muy fácil no es muy fácil y la zona la zona donde se levanta y pensacola en el siglo XVIII era un pantano era un lugar con caimanes bichos, mosquitos fiebres y además los indios que luchaban prácticamente de todas las tribus salvo una los llamasitos combaten el lado inglés entonces aunque hay un intentan hacer un pacto intentan pactar que hombre que no tortures mucho a los prisioneros del otro que no les arranque los ojos y la cabina y la garganta los despillejes vivos pero era difícil llegar a un acuerdo porque es lo que los indios les ponía joder, porque ya que están ahí por lo menos hacer un poco de tradición y al final no lo lograron y acabaron despellejándose vivos unos otros y la verdad es que la cosa no era muy agradable una guerra en los pantanos de Florida en el siglo XVIII tela yo creo que a Galvez solo le faltó morir en una batalla porque al final fruto de sus heroicidades le recompensa como gobernador de Nueva España y al final muere en México lo hace en Virrey bueno lo que le pasa a Galvez es que tiene la mala fortuna es que Galvez os acordáis de Jack Bauer 24 bueno él pegó un pelotazo y se casó una de las tías más ricas de Nueva Orleans bueno se casó con la hija del tesoro se casó con la viuda del tesorero del rey de Francia claro se pegó un braguetazo sí pero Galvez lo que le pasa es que muere muy joven porque muere con 40 años de una bacteria sabemos que es una bacteria de disentería vamos se muere el pobre mío hay un detallito él hablaba francés muy bien porque en la primera campaña que él hace Francia y España combatían los pactos de familia combatieron prácticamente el siglo XVIII juntos entonces para el resto del mundo eran el ejército de las dos coronas y intercambiaban mandos tanto de la armada como de tierra y él hizo una cosa que era muy frecuente entonces un Krapaz Carraro en toda Europa y es que su familia le compra un cargo en el ejército en un regimiento en el regimiento royal cántabro el regimiento real cántabro francés que es cuando va a Portugal claro en la campaña final de la guerra de los siete años y él compra un mando en un regimiento francés porque era algo habitual pero había un pequeño detalle que lo has contado de una manera muy curiosa porque era verdad por ejemplo en el caso británico y es una de las cosas que les perjudica mucho en la guerra en lo que ellos llaman guerra de la revolución americana para nosotros era la segunda guerra del tercer pacto de familia y en ese conflicto era muy habitual que los coroneles ingleses compraran los mandos de los regimientos pero no fueran al campo de batalla lo dirigiera directamente el teniente coronel los españoles combatían literalmente eso les daba una cierta ventaja operativa, táctica a los franceses iguales en el campo de batalla y luego y esto lo cuento porque lo has contado de una manera muy divertida pero es que era así las guerras del siglo XVIII eran guerras de caballeros lo que se llamaba actualmente las guerras en caje donde era una guerra educada se suponía que tú te tratabas dignamente con los que eran tus iguales tus iguales eran los que eran como tú no el resto que era chusma entonces entre caballeros el matarte estaba bien o sea no estaba mal visto pero llegaba a extremos que ahora mismo serían delirantes o sea nadie los entendería el saludar al enemigo que te va a disparar a 30 pasos y cosas así dispare usted por favor si me acabas de hacer un agujero eso es tan apable pero era un tiro en el corazón eran cosas incomprensibles ahora mismo que no se entenderían pero que para entonces se entendían pero en la guerra que libra Galvez tanto en la frontera de Nueva España en la comanchería en la pachería o sea lo que hoy es Texas, Arizona y Nuevo México como la que libra contra los británicos y sus aliados indios en los pantanos y las selvas del Mississippi, Florida ahí no había caberiosidad ahí no te saludabas que amable es usted señora Pache no, realmente no entonces era una guerra brutal era una guerra realmente salvaje en la que tú intentabas llegar a acuerdos el objetivo de la corona española era que los indios intercambiaron contigo algo que para ellos fuera útil por ejemplo elementos de acero cacerolas, cuchillos material útil y a cambio hacían lo que Galvez establece que los llama campamentos de paz lugares en los que puedes negociar es la base del negocio de lo que va a ser luego los comanchores Galvez contacta con las seis naciones indias eso lo hace la zona de Flella con todos llega un acuerdo con todos ellos después de la guerra para intentar mantener a ver el problema español también lo has dicho no había población o sea los Estados Unidos recién nacidos pequeñitos tenían más población que toda la nueva España y además iba a más con lo cual era el gran problema que él calcula que vea futuro si queréis entender esto que cuenta Carlos de la oficialidad y la tropa de forma totalmente extemporánea porque eso se prolonga casi hasta la primera guerra mundial si queréis entenderlo bien aunque no era exactamente así la película que mejor explica esto es Senderos de Gloria de Kubrick ahí podréis ver como los generales ganaban las medallas a base de echar carne a la ametralladora enemiga tengo un problema debería avanzar pero no quiero que me lo estoy pasando muy bien escuchando todavía queda Gálvez pero si no claro no escucha si quieres le cambiamos el título al programa Jesús le ponemos Málaga a través de Bernardo de Gálvez sí podría ser el título Gálvez y los demás eso es pero vamos a por alguno de los demás vamos a por uno más también de hecho iba a destacar que Málaga es una ciudad que a algunos de sus personajes ilustres les ha dedicado estatuas reconocimientos recuerdos atemporales y que hoy en día siguen en sus calles entre ellos David al primer protagonista de tus relatos que es un señor apellidado Cánovas del Castillo pero me toca hablar te toca no me lo creo te toca hablar yo que estaba así como todos los que están aquí estamos tan a gusto escuchando me estaba mirando con cara sorprendida y digo espérate que no era Cánovas del Castillo si no hay un bigotón en la pantalla tuya no no pero la verdad es que estamos así todos un relato tan ameno hablando de esa historia militar que nuestros dos aquí figuras tanto controlan pues que oye es como estar viendo una película pero me toca a mí de verdad a ver esto es otra película escucha que si quieres no bueno llevamos una hora bien vale casi a ver hasta ahora hemos estado hablando de historia militar básicamente y yo voy a ir hacia el lado absolutamente opuesto porque uno de los adjetivos que podríamos poner al personaje que tenemos ahí en pantalla que está viendo la gente y que es Cánovas del Castillo podía bien ser el pacificador ojo que además el pacificador ya era precisamente Alfonso XII que fue el apodo que recibió Alfonso XII que fue a quien bueno pues nuestro protagonista Antonio Cánovas del Castillo pues consiguió poner en esa reestabilación de lo que era la monarquía Cánovas del Castillo todos yo creo que es de sobra conocido fue un político un historiador español una figura fundamental en la política española del siglo XIX desde la mitad del siglo XIX hasta el final y que como he dicho pues puso esas bases de lo que fue la restauración esa restauración de la monarquía esa restauración de los borbones que bien duró hasta bueno pues hasta el golpe del estado de Primo de Rivera de 1923 entonces Cánovas del Castillo fue bueno como máximo exponente como dirigente del partido conservador él ejerció el cargo de presidente del consejo de ministros en seis ocasiones alternando precisamente el poder con el que era su rival político ojo rival y amigo político que era Prashades Mateo Sagasta además es curioso porque siempre hablamos de Cánovas del Castillo como ese gran político pero también he dicho historiador porque él es uno de los historiadores de la política más importante que ha tenido España pero yo creo que si y antes se lo decía uno de los puntos fuertes de los platos importantes dentro de ese transcurrir que hizo Cánovas del Castillo a lo largo de su carrera fue esa restauración borbónica y fijaros si una base importante ahí hubo para conseguir esa restauración borbónica podríamos decir que había dos patas por una parte estaba José Osorio de Silva que era el duque de sexto el marqués de Alcañices que él como una de las personas más adineradas del momento además detentaba era grande de España por seis veces etcétera entonces él consiguió precisamente que Isabel II abdicara en favor de su hijo algo que era bastante impensable en aquellos momentos estamos hablando de que Isabel II estaba en el Chile en Francia y lo que era en aquel momento el príncipe de Asturias Alfonso de Borbón pues él estaba estudiando en una serie de estaba estudiando en Francia etcétera etcétera y primero en Francia también en Alemania si no recuerdo mal y en Inglaterra y lo de Inglaterra es muy importante por lo que vamos a hablar pero como decía esas dos patas por una parte tenemos el duque de sexto y por otra parte y posiblemente la más importante fue ese impulsor de la restauración borbónica que fue sin duda Canovas del Castillo que además su propósito era el preparar a toda la opinión pública preparar a los políticos y ganar el mayor número de adeptos para restaurar esa monarquía en España y la figura de Alfonso de Borbón ojo y esto es importante por eso he dicho lo del pacificador sin la intervención del ejército porque veníamos de un rey extranjero de una primera república que salió mal veníamos de un siglo XIX y dile ahora que no que va a volver el rey desde prácticamente el principio o sea España estaba constantemente en guerras ahora que dices eso perdón es que aquí hay un un tema espacio temporal hemos grabado un programa sobre la historia de los borbones que no habéis escuchado porque no ha salido publicado pero cuando salga ha publicado este ya habrá salido entonces a los que estáis aquí escuchadlo y a los que estáis escuchando el podcast si no lo habéis oído volver atrás porque mucho de lo que cuenta David está explicado ahí en esta no os vayáis a equivocar y vayáis a hablar con vuestro yo del pasado yo del futuro es solo radio eso es es una paradoja precisamente es el podcast anterior que grabamos la cuestión está en que bueno el culmen de esa estrategia que tenía Cánovas del Castillo fue el manifiesto de Sánchez Sánchez era el lugar el militar la academia militar digamos por Antolomasia que estaba en Inglaterra y básicamente ese manifiesto de Sánchez lo firmó Alfonso a principios de diciembre de 1874 pero ¿qué ocurre? el texto estaba escrito prácticamente por completo por Cánovas del Castillo es decir Alfonso de Borbón lo único le dijo dos cosillas porque además en aquel momento era un chaval que acababa de cumplir iba a cumplir los 17 años y bueno y lo único que hizo como quien dice es firmar ese manifiesto ¿qué decía el manifiesto? pues en él se decía que el príncipe de Asturias se expresaba a favor de una monarquía parlamentaria ojo que en aquel momento era o sea hoy en día lo estamos viendo con un siglo después es decir hay que evitar ese presentismo del que muchas veces hablamos en la escóbula era revolucionario claro ojo era revolucionario no en Europa sí en España precisamente y una monarquía parlamentaria que defendiera un orden social y por supuesto en el que no arrastrara esas luchas esas guerras partidistas que había habido precisamente durante lo que era la primera la primera república pero sin embargo ahí hubo un punto de inflexión ese punto de inflexión es que Cánovas del Castillo había trazado un plan pero era ahí que ahí estaba el militar el general Martínez Campos que se adelantó a ese proceso que Cánovas había trazado y de repente proclamó al rey en el pronunciamiento militar de Sagunto que ocurre aún así fijaros el tema es que un general de repente hace un pronunciamiento militar pues hasta ahora era la primera vez en la historia el que los al menos en España el que los pronunciamientos militares no quería no era para coger el poder sino para poner a Cánovas del Castillo como presidente del gobierno o sea a cabo como líder del gobierno de España afortunadamente en ese pronunciamiento no hubo sangre que era algo que precisamente Cánovas del Castillo quería evitar y a los pocos días Alfonso de Borbón pues que le estaba volvió desde como le digo desde Inglaterra a donde estaba su madre Isabel II en el exilio a París y de ahí bajó hasta Marsella y desde Marsella vino por vía marítima hasta Barcelona y entró en 1875 a principio de 1985 para hacerse ya como nuevo rey claro ahí estamos en 1875 y un gobierno bueno pues hecho rápido por por el pronunciamiento militar que se había que se había producido y entonces Cánovas del Castillo tenía menos de dos años bueno en menos de dos años mejor dicho preparó y consiguió aprobar una constitución la constitución de 1875 y en esa constitución lo que se establece es una monarquía parlamentaria ay perdón una monarquía parlamentaria liberal inspirada en lo que eran los parlamentos precisamente europeos que antes decía entonces la clave que lo que Cánovas del Castillo quería era acabar con esa violencia política con esos pronunciamientos militares que habían marcado todo el reinado de Isabel II e incluso desde antes cabe recordar que en 1868 se produce precisamente la gloriosa una de las más grandes pero ¿qué ocurría? en ese momento para conseguir esa paz había que garantizar un poder en el gobierno que funcionara un poder en el que fuera pacífico es decir con una alternancia de partidos que no fuera lo que había ocurrido anteriormente en el que se estaban matando unos con otros etcétera etcétera y entonces él lo que hizo bueno pues diseñó un parlamento un modelo bipartidista al estilo lo que ya estaba en en Inglaterra el que él había formado había creado lo que era el partido conservador a partir de un partido de la unión liberal que se había extinguido en ese momento y él por una parte pero necesitaba alguien más y esa otra persona buscó una persona un personaje con capacidad de aglutinar a la gente que sirviera también para esa otra esa alternativa política y ahí encontró la figura de Sagasta que asumiría el liderazgo del partido liberal entonces ahí fue cuando empezaron a turnarse los conservadores bueno porque los dos partidos no dejaban de ser conservados liberales pero en el poder así que bueno eso funciona hasta que en el año 1885 poco tiempo Alfonso XII fallece de tuberculosis y que ocurre ahí había que consolidar la regencia porque todos los hijos eran pequeños todavía entre ellos Alfonso XIII y lo que se pretendía era garantizar el que esa regencia de María Cristina de Habsburgo que era la esposa de Alfonso XII pues pudiera seguir con tranquilidad en esa tranquilidad en el poder y que no hubiera levantamientos militares etcétera y entonces ahí es donde bueno se ha venido a mal llamar yo creo porque además hay mucha discusión sobre el respecto ese pacto del pardo entre Canovas del Castillo y Sagasta en el que ellos llegan a acordar ese sistema de turno pacífico de los dos partidos que lo que vino a traer a España fue una apariencia de democracia que ponía fin a toda esa inestabilidad política que se venía arrastrando desde décadas atrás que era como dos años uno dos años otro algo parecido se iban alternando entonces en resumidas cuentas Canovas fue un gran conciliador de esa España contemporánea un político excepcional que fijaros incluso por patriotismo él llegó a dimitir en cuatro ocasiones en el cargo de presidente del Consejo de Ministros para que para facilitar la gobernación del país para facilitar el gobierno de España él fue capaz de sofocar las dos guerras civiles que en ese momento había bueno había los cantones también había el tema de la guerra carlista estaba el tema de Cuba que eso es otra historia porque bueno luego ya en el 98 pasó lo que pasó pero luego también había todas esas luchas internas que he comentado de los partidos y procuró esa conciliación liberal entre todos los españoles dentro de un régimen constitucional en el que todos vivieran en paz y tranquilidad por eso fijaros muchos historiadores han considerado a Cánovas del Castillo como la figura política más relevante del siglo XIX e incluso para muchos especialistas extranjeros de la época equipararon a Cánovas del Castillo con Bismarck o con el conde de Cabur que precisamente fueron los dos artífices de esa unificación tanto la alemana como la italiana respectivamente y para terminar hay una cosa dice bueno pues se ha puesto mucho en duda porque claro esa alternancia de partidos dice y he dicho que era como un símil de democracia porque está acordado todo no hay nadie había pucherazos evidentemente para que estaba el partido demócrata que estaba dos velas y que evidentemente no dejaban acceder al poder porque el tema está en que para Cánovas la política no debía jamás desvincularse de las circunstancias del lugar de la época y del momento él decía él era como persona yo creo que además huyendo de ese presentismo del que antes hablaba él era una persona de su tiempo y entonces creo que hay que juzgarla como tal es decir siendo conscientes como él lo fue en su época de que las circunstancias que se estaban viviendo en esa época particular de la historia de España el país tenía unas necesidades determinadas y era un momento tremendamente convulso por todo lo que estaba pasando cabe recordar pues eso que venimos de la de la primera república en el que en un periodo de once meses se sucedieron cuatro presidentes en el poder ejecutivo ahí es nada entonces él decía y fijaros esta frase la voy a leer la política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible nosotros venimos ante toda ante todo con la realidad nosotros no hemos de hacer ni pretender todo lo que quisiéramos sino todo lo que en este instante puede aplicarse sin peligro es decir a mí me parece una reflexión magnífica llevada en particular por supuesto a la política pero que puede ilustrar muchas cosas de la vida es decir nosotros no podemos por ejemplo extrapolándolo a un lenguaje más básico nosotros no podemos pretender correr si todavía no estamos preparados para andar y es lo que pasaba en aquellos momentos el país no estaba preparado para correr había que prepararlo entonces yo creo que siguiendo ese grafismo pues primero había que fortalecer los tendones los músculos porque si no al segundo paso España se iría a la mierda así de claro es decir lo que ocurriría es que nos tropezaríamos y nos caeríamos de bruces y de narices y aquí él era él nunca dejó de ser un malagueño de pro él nació en Málaga como decías pero además es que en Málaga aparte de como hemos visto en las imágenes hay estatuas por supuesto él fue el creador en el año 1897 de lo que precisamente hoy es toda la zona del puerto y de los muelles él hizo que se renovara toda la zona portuaria y luego toda la zona que lo que se conoce aquí como el parque básicamente es que no había puerto comercial no había nada no había estructura del puerto no había y él hace la estructura del puerto con problemas con los contratistas que había pasado de siempre y el tío fue agilizando mucho todo aquello y toda la zona de los que conozcáis Málaga empezó en el año 1875 o sea que duró lo suyo y es toda la zona del puerto el parque incluso casi Muella Heredia toda esa estructura viene con apoyo del gobierno si en cerca no vas presidente del gobierno para Málaga hubiese sido más difícil desarrollar todo eso pues ahí dejo la figura de Cánovas del Castillo hombre un poco por concluir esa brillante exposición que ha hecho David toda la historia ha sido muy bonita pero pero no claro el pero es primero que yo creo que después de lo que ha comentado David ya todos los que estén aquí os habéis dado cuenta que Sagasta y Cánovas del Castillo no son una calle es algo más claro hay gente que dice Cánovas del Castillo sí la calle que está Martínez Campos también y también Martínez Campos también bueno en Madrid están todos todos los personajes sí pero lo paradójico y los tristes destinos de Cánovas del Castillo se puede ver también en esta ilustración es que a pesar de que fue el pacificador a pesar de que intentaba que no hubiera violencia a pesar de que intentaba que los españoles al final nos lleváramos bien y que nos estuviéramos dando garrotazos como el famoso cuadro de Goya pues al final él cuando ya estaba tranquilamente relajado en 1897 diciendo bueno ya por fin parece que cumplió un balneario se va al balneario de Mondragón en Guipúzcoa está ahí tranquilamente reposando tomando esos baños terapéuticos hasta que viene un anarquista italiano Angiolillo y le pega un par de tiros que por cierto la pistola tres tiros tres tiros dos en la cabeza y el otro en el pecho le remató entonces bueno digo que es curioso porque es lo que él menos esperaba que al final acabar de esta manera su vida pero forma parte también de un trágico destino de varios presidentes que hemos tenido en España desde 1870 hasta 1973 cinco asesinatos de presidentes de consejos de ministros y que tienen que ver con atentados terroristas el primero fue Prín en 1870 el segundo de estos magnicidios estaría Cánovas del Castillo el tercero sería José Canalejas el cuarto Eduardo Dato y el quinto como os podéis imaginar es Carrero Blanco entonces bueno curioso que en una España donde siempre se intenta que mejoremos nuestras relaciones que en fin que olvidemos un poco nuestro pasado belicoso de tanto pronunciamiento tan culpa de Estado tanta guerra civil al final en un siglo cinco magnicidios de presidentes que se los cargaron porque no consideraban que su política era la conciliadora entonces bueno era un poco por comentar este pequeño dato de cómo muere y cómo forma parte de esa lista de los cinco presidentes asesinados en este siglo y fíjate cuando Cánovas del Castillo es asesinado en Guipúzcoa el entonces en aquel momento el presidente del gobierno era Sagasta dijo una frase que se hizo famosa que es ahora ya podemos tutearnos todos y lo dijo esto demostrando la categoría y la grandeza que tenía Cánovas del Castillo como político y como historiador era porque además todo el mundo le trataba de don Antonio hasta Alfonso XII y él trataba de usted a todo el mundo entonces es por esto como anécdota os diré que dentro del Congreso de los Diputados hay una sala Cánovas y otra Sagasta y están juntas o sea que yo creo que es un homenaje chulo eso para dos tipos que supieron parar 70 años de guerras civiles desde la guerra de la independencia hasta el turnismo fratricidas que desangraron que desangraron España aunque fuera forzando un poco la máquina y haciendo prácticas que bueno tampoco es fácil desde el siglo XXI es justo juzgarlo el turnismo y todas estas cosas totalmente y toda esta historia nació en Málaga me regaláis un aplauso para David Sentinella por favor hemos llegado al ecuador del programa más o menos llevamos una hora una hora y cinco por ahí anda y sabéis que hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a la persona que está en el extremo de la mesa por ese lado que se llama Juan Ignacio Cuesta luego te pregunto por un personaje histórico Juan Ignacio ¿sabéis por dónde voy? no sabéis por dónde voy tiene algo al lado no sé si lo veis ya lo veis ¿verdad? ya sabéis por dónde voy ¿sabéis qué pregunta es? ¿podéis hacerla? no, pero a ver a la de tres una, dos y tres ¿te has traído la guitarra? ¡sí! ¡bien! ¿y para qué exactamente que vas a tocar? bueno pues quiero rememorar un personaje bastante ilustre de Málaga muy antiguo ¿quién? acaba yo entre el siglo XV y XVI que fue don Vicente Espinel Vicente Espinel mira también tiene calle en Madrid otra calle tiene calle también tiene calle todos los malagueños tienen calle en Madrid por supuesto un malagueño ¿cómo no va a tener calle en Madrid? no, no ya estoy viendo que es que además este hombre es renacentista no te creo como Juan Ignacio era un virtuoso de la guitarra poeta, escritor hizo prácticamente todo y todo bien ahora entiendo el homenaje Juan Ignacio está buscando algo en el teléfono mientras coge la guitarra hombre es que está cerrando publicidad ya le ha salido publi le ha salido publi en la guitarra le ha salido publi a ver un momentito es que tiene una guitarra muy moderna ya veo dices que es un poco perfil Juan Ign que es un hombre que era sí, sí, sí prácticamente tocó todos los palos los tocó bien además porque fue ya tengo uno de los que revolucionó un poco el cante y de hecho una de las poesías que él hizo se convirtió un poco en una variante dentro de sus poemas que es la espinela eso sirvió de letra para que muchas de las canciones que se cantaban en el siglo XVI y siglo XVII pues fueran una referencia y un homenaje a Vicente Espinel malagueño de pro y por supuesto ya tengo una persona que prácticamente le interesaba todo en la vida a Juan Ignacio a Juan Ignacio no para de salirle publicidad en el móvil Guillermo échale una mano por favor tú que vales para todo ciérrale ahí la publicidad del PDF pero una pregunta Juan Ignacio la canción te la sabes ¿no? de memoria es muy complicado porque está en castellano antiguo y es bastante complicada pero tú dominas castellano antiguo sí efectivamente pero de memoria no me la sé vale bueno pues nada hablamos del tiempo Guillermo Vicente Espinel muy querido aquí ¿verdad? aquí hay un viento hablando del tiempo que si os pilla en verano se os secan hasta las arterias que es el terral que es un viento caliente muy particular hay gente que yo he visto sorprenderse mucho a gente con el terral un aire caliente pero por lo demás el resto del año reconozco que es una buena no se está mal hoy no se está mal hoy ha chispeado un poco nos han caído cuatro gotas y estabais encantados por cierto se han puesto de boquerones salmonetes mentira todo mentira mentira los escobuleros no creo en nada Carlos Canales se ha saltado la paleodieta no ha comido ni ciervo ni jabalí ni cocodrilo ha comido pescado es que nos malcrian nos malcrian bueno hemos conseguido desbloquear el móvil por favor un aplauso al móvil de Juan Ignacio que se lo merece y ahora sí Juan y con la guitarra ya preparada ¿qué nos vas a tocar? vamos a ver hubo un malagaño ilustre del siglo XV a caballo entre el XV y el XVI famoso por muchísimas razones se trata de don Vicente Espinel nacido en Ronda que fue sacerdote maestro de capilla que vivió en Madrid nació en Málaga y creó un modelo de canción de alguna manera que en la época fue muy celebrado que era la Espinela además es famoso porque añade la quinta cuerda a la guitarra él había nacido en Ronda y escribió un libro que se llama Rimas Diversas en el cual hace canciones como esta que vamos a escuchar si os parece bien adelante es todo fuerza mi fe ya que su intento prosigue y vuesa merced no diga de este agua no beberé podrá ser de que tore como primero que en vuestra demencia espero y no he de desesperar que ya no será justo echar la soga tras el caldero el pensamiento cansado del inoportuno dotará busca el estado mejor si es que en el amor hay buen estado que a un pecho tan lastimado ni la gloria le alimenta ni la pera le atormenta que le va en la memoria no siente pena ni gloria ni bien ni el mal que le sustenta desgraciadamente no lo he podido hacer con una guitarra de la época sino con una guitarra moderna porque no tenía una guitarra barroca a mano pero bueno no te valía quitándole una cuerda no te valía quitándole una cuerda solo he tocado las cinco primeras pues ya está bueno pues ya está pero no es el instrumento porque ah perdón porque la guitarra barroca tenía las cuerdas dobles ah vale oye dejarme que os cuente una cosita porque nosotros Ignacio y yo nos habíamos confabulado para hacer una canción que se llamaba la malagueña saleros claro entonces pues vamos a ensayarla vamos a traerla aquí etcétera estaban arribísimas los dos y venga vamos a a bajarnos la letra y tal entonces bueno donde cojo la letra y me voy a chat GPT inteligencia artificial y entonces dice si como no te facilito la letra que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas debajo de esas dos cejas que y se queda parado es que ahí se acaba lo de los derechos de autor y de repente dice este contenido podría infringir nuestros términos de uso y políticas de uso digo oiga que ha dicho cejas pero que hay debajo de esas dos cejas si son los ojos no es otra cosa te lo digo yo bueno bueno los abogados de los derechos de autor están ahí esperando le hemos tirado de la lengua a la inteligencia artificial le hemos proyectado lo que es toda la letra y claro ya me ha contado que es que el autor se sentía mal porque era una mujer linda y hechicera que tenía al pobre bueno este es un señor mexicano esto es un guapanco que realmente esa canción nace allí la canta bueno los panchos lo canta el trío Calaveras lo canta Vicente Fernández hasta Paco de Lucía Luis Miguel un montón de gente pero sabéis lo que pasó que precisamente los panchos cuando dicen malagueña salen y hace un un falsete tremendamente largo ríete tú de los billis y del falsete además no calla calla y es que sabéis lo que pasó y claro hay que indagar que para hacer bien el falsete según los gomas espuma hay que llevar los calzoncillos bien apretados y ahí se quedó la cosa se abortó la malagueña salerosa mediante pues esa esa investigación truncada una pregunta se truncó por los derechos de autor o por el tema de la ropa interior no 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 yo estoy convencido de que la malagueña tenía un puntito ahí semi erótico que no lo ha no lo ha permitido por la censura YouTube la inteligencia artificial fue por la ropa interior es decir estamos jugando un juego que es en el patio que es de ellos con el balón de ellos o sea entonces eso tenemos que acertar las normas porque me han me han censurado vídeos de YouTube así pues no podemos por tonterías me aplaudís por favor al Vicente Espinel Escobulero lo que no podrá nunca igualar la inteligencia artificial aunque lo intenta es el arte es la creación es el taller del pintor que nos trae cada semana Marcos Carrasco donde hoy es protagonista alguien a ver perdón por el paletismo y el localismo ya lo sé yo soy de Madrid de toda la vida y lo estamos demostrando hace un rato también tiene calle en Madrid tu siguiente protagonista entiendo que en Málaga el señor Moreno Carbonero José Moreno Carbonero el pintor Moreno Carbonero en este caso en la calle de Madrid efectivamente además es fíjate sevillano Velázquez malagueño José Moreno Carbonero fijaos el acento con el que hablaban estas personas o sea no eran tenían acento oye déjame que te haga un boceto y tal pues todo ese tipo de cosas resulta que voy a hacer un análisis exhaustivo de este cuadro y voy a decir que este cuadro es muy bonito y ya está pero ¿qué cuadro es? para la gente que no lo está viendo pues voy a hablar primero del pintor José Moreno Carbonero la verdad es que fue un académico del arte fue un tío que nació en 1860 aquí en la ciudad de Málaga su estilo artístico era pues bueno pues en la mitad hacia finales del siglo XIX eran estos pintores historicistas que se que se empeñaban en hacer y recrear pasajes de nuestra historia muchas veces con encargos pues de la aristocracia las instituciones la monarquía etcétera etcétera fijaos a ver habéis estado hablando de lo que pasó a finales del siglo XIX con ¿qué pasó en 1898? la pérdida de Cuba Guam Filipinas y Puerto Rico fijaos en qué nos sumimos aquí de crisis de existencia de un imperio que había tenido bueno en donde no se podía no se ponía el sol efectivamente entonces era un drama absolutamente de crisis total entonces ¿qué pasaba con estas instituciones que os menciono? que estos pintores historicistas lo que querían era elevar la identidad nacional a lo que habíamos sido y deberíamos seguir siendo ¿no? entonces bueno pues tenemos a Pradilla con la rendición de Granada a Pinazo tenemos a Moreno Carbonero con este cuadro que os voy a contar ahora o tenemos a Rosales una serie de pintorazos enormes ¿no? y francamente bueno increíbles este cuadro se llama La entrada de Royer de Flor en Constantinopla ¿y este tío quién es? pues fue un antiguo templario que le pillaron de marrón fue un corrupto luego al final acabó siendo un mercenario siciliano que bueno pues tuvo bueno pues esa proyección de bueno pues reclutar nada menos que a 8.000 almogárabes ¿qué eran los almogárabes? porque esta entrada de Royer de Flor en Constantinopla se hizo retrata a este ejército de almogárabes que parece ser que eran una infantería ligera que copiaba un poco lo que habían hecho los sarracenos en la época pues del Al-Andalus y toda Andalucía es decir infantería ligera que eran bueno especialistas en incursiones rápidas y certeras como una guerra de guerrillas el terror del Mediterráneo efectivamente catalanes y aragoneses entonces quiso bueno pues rendir de alguna forma esa entrada para apoyar al imperio bizantino al emperador Andrónico II paleólogo fíjate qué nombre contra quién contra los musulmanes otomanos entonces allí se presenta con estos ocho mil mercenarios y entonces el emperador lo que hace es que le rinde homenaje entonces retrata José Moreno Carbonero este momento entonces qué pasó lo que hizo es que se fue a París se fue a París al Museo Arqueológico para ver todo lo que era la cultura bizantina a ver todo lo que era la ornamentación de cómo hacían los trajes cómo hacía todo y empezó a pintar este cuadro allí que le encargó el Senado nada más y nada menos puesto que este cuadro está como ya he dicho enfrente de la rendición de Granada de Pradilla ahí en el propio Senado y empieza a pintar un super cuadro que es de quitar el hipo es de cinco metros y medio por tres tres cincuenta más o menos o sea te mete en el cuadro es decir todos estos pintores lo que hacían era crear una escenografía se documentaba muchísimo de hecho como ya he dicho en algunas ocasiones todos estos pintores fueron la inspiración de Hollywood Ulpiano Checa todos estos Pradilla lo que os he dicho ¿para qué? porque ellos se habían documentado de pintar los trajes de hacer esa escenografía de imaginarse qué pudo pasar en 1303 cuando entró Roger de Flor este antiguo templario con los ocho mil almogárabes para ayudar al emperador bizantino entonces esa composición que veis ahí pues obviamente hay una zona oscura donde aparece toda esa tropa que entra y bueno yo he visto el cuadro y aparece pues minuciosamente representados todo lo que son los mercenarios con sus corazas estandartes cascos también hay que hacer mención a cómo deberían oler esta gente porque a ver no había ni duchas ni papel higiénico ni baños mucha barba por ahí mucha barba mucha hombría mucha testosterona mucha testosterona y tal y entonces bueno saluda al Roger de Flor saluda como diciendo emperador aquí os traigo aquí a mi gente bueno total que qué es lo que hace el emperador el emperador lo que hace es que se inclina ante él no sé si se aprecia la imagen se inclina ante él y veréis de dónde saca toda esta escenografía pues resulta que de esa investigación que hizo el pintor ahí en el museo arqueológico de París resulta que se enrolla el cuadro y se lo trae a la plaza de toros de la Malagueta y dice coleguis llama a todos sus amigos y los pone allí a posar a todos los personas de la corte que rodean al emperador esos eran sus amiguetes ¿para qué? para ver cómo incidía la luz y las sombras y dar un verismo y una realidad a toda a toda esa a toda esa representación bueno pues ahí tenéis por ejemplo por qué esa exaltación de la españolidad se hace de una forma distinta porque antes quien tenía la voz cantante era la corona de Castilla sin embargo aquí toma la voz cantante la corona de Aragón que tenía estos bueno quiso un poco quitarle protagonismo de ese modo ¿no? entonces aquí tenemos varias cosas ¿no? el reclamar la unidad nacional esa corriente historicista y ese interés por las culturas del Mediterráneo y bueno ya había muchos cuadros que representaban cómo de alguna forma la cultura española en el Mediterráneo fue baluarte baluarte de la lucha contra los musulmanes y quedó reflejada en muchos cuadros es decir y muchos reyes y mucho tal en esos cuadros quedó representada la cómo la defensa de España por el catolicismo y el cristianismo quedó evidente con esta en realidad fijaos fijaos yo he trabajado mucho en publicidad y esto desde un punto de vista presentista es decir ¿qué hacían todos estos pintores? se ponían a cargo de quienes le encargaban las imágenes y era como una campaña de publicidad ellos eran los encargados de de propagar esta ideología de decir eh que España hemos sido muy grande hemos tenido este sentido de unidad hemos defendido todos estos valores y esto a serie de cuadros claro no había internet no había nada o sea esto se ponía en las exposiciones universales cinco metros por tres y la gente flipaba claro oye levanta la mano Vicente Espinel una pequeña puntualización cuando Roger de Flor y Roger de Lauría los almogávares entraron en contra de los átomanos organizaron tal masacre que se hizo famosa una frase porque entonces estos pertenecían al reino de Aragón que incluía que incluía en ese momento a Cataluña y se hizo muy famosa la frase de venganza catalana te alcance bueno pues se ha llegado a saber el grito de guerra que era el despertaferro si sacaban la espada el despertaferro efectivamente sacaban la espada y decían despertaferro imagina chocaban contra rocas y hacían que saltearan chispas pero que no es broma o sea hacían y al de enfrente se le aflojaba el sistema digestivo hay una cosa que quiero comentaros es decir vale todo esto es una historia que el pintor José Moreno Carbonero con una técnica fabulosa si ves el cuadro dices madre mía es como te come te come el cuadro porque es tan grande que te engulle y te hace participar de esa historia aprended a mirar los cuadros como escenarios donde hay personajes dos detalles y hay protagonistas uno un detalle del eje del cuadro que llama mucha atención que es el paje que va delante de él que sostiene el yelmo de Roger de Flor y luego a la derecha que lo hace aposta el primero de las figuras el almogábar catalán que está colocado enfrente el que lleva el primer estandarte lleva colgado es que aquí no se ve bien un cuchillo que se llama coltel era el cuchillo de los almogábares exactamente igual que el cuchillo utiliza un carnicero para cortar la carne con una hoja así de ancha entonces ese cuchillo corto para combate muy de cerca no era lo que hacían chocar lo que hacían chocar eran las lanzas contra el suelo y eso lo quiere destacar específicamente el pintor para que llame la atención en primer plano lo colocas por lo feso delante os recuerdo una cosa para todos los que no estáis aquí con nosotros en Málaga viendo el programa es que estos cuadros de los que está hablando Marcos los podéis ver ¿sabéis dónde se pueden ver? ¿alguien lo sabe? ¿no? ¿no se lo han aprendido todavía? no hombre ya ¿pero dónde? en facebook.com barra la escopula de la brújula escuchad os voy a pegar un bajonazo ahora porque esto si se entendía o se sabía que sucedió así pues no no sucedió así quiere decir que probablemente la tropa se quedaría fuera o se quedó fuera del castillo ocho mil tíos pero que hacían dentro del castillo con lo mal que olían y tal bueno aquí chicos a ver todo esto de la tropa se quedaron fuera y este hombre el rollos de flor tuvo ahí una serie de prebendas que se casó con familiares y todo del emperador bizantino andrónico segundo paleólogo ostras que tela con el nombre entonces lamento haberos dado un bajón este en la descripción de este cuadro este cuadro se pintó en 1888 faltaban 10 años para que pasara aquello del 98ismo que fue esa generación del 98 esa especie de crisis horrorosa que nos invadió que el de que inventen otros de que tal toda esa historia acordaos de la fecha 1888 ¿por qué? ¿por qué? porque fue el mismo año en que Gisbert otro pedazo de pintor pinta este cuadro el cuadro es el fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga claro a mí me hubiera gustado ver todo este entorno y ver y reconocer en este cuadro que es todavía más grande todavía más grande que el que hemos visto anteriormente de de Moreno Carbonero es decir este mide como 6 metros está en el Museo del Prado y aparece bueno pues recuerda ligeramente a los fusilamentos del 2 de mayo y veréis aquí lo que sucede porque aquí los entendidos en historia lo que pasa es que este capitán general de Valencia lo que hace es que hace una sedición el duque de Wellington le acoge y le bueno prácticamente como exiliado ¿no? junto a sus a sus compañeros viajan o navegan hacia Gibraltar y desde Gibraltar vienen hacia las praias de Málaga ¿qué pasa aquí? que hay alguien que le traiciona el gobernador Vicente González Moreno le iba a coger pero le traiciona entonces los apresan a todos y nada menos que 8 días después a Torrijos y a otros 48 compañeros los fusilan sin juicio previo o sea fijaos que no se andaban con chiquitas aquí pero a mí este cuadro me llama la atención por lo siguiente no hay ninguna algarabía ninguna complicación en la en la en la composición precisamente lo que hace Gisbert es ser un cronista como si estuviera allí en ese mismo momento y de repente el primer grupo de fusilados ya ha caído y hay unos frailes que se afanan en taparle los ojos a los que quedan está Torrijos dándole la mano a a sus compañeros y el propio Torrijos yo he estado cerca del cuadro y lo he visto la palidez esas emociones de resignación de depresión de drama de debacle humana de verdad que es sobrecogedor Torrijos le da las manos a sus compañeros lo que hacen los frailes es taparle y darles un poco de consuelo cristiano en los últimos momentos y la tropa que hay al fondo está preparada para la orden de bueno pues del disparo es justo me recuerdo el fusilamiento del 2 de mayo pero ya ha ocurrido una primera parte y está a punto de ocurrir el drama y la composición sencillamente es toda esa sensación de líneas verticales el día gris brumoso sin ningún tipo de salida el desánimo es decir a ver los valores artísticos y simbólicos de esta pintura destaca por esa composición sencilla por esos rostros que condenan y reflejan esas diversas emociones como como lo ya he dicho resignación valentía y lucha por la libertad que parece ser que esa es la simbología el precio de la libertad es decir quien le encargó el cuadro lo que quiso dar a entender es que bueno se cometieron muchísimas tropelías y 48 personas fusiladas sin juicio previo en las playas de Málaga a ver os quiero comentar también detalles artísticos como el tema de que ya existía la fotografía y el hecho de cortar estos cuerpos con el margen por debajo que ya están caídos es influencia de la fotografía no sé qué te parece este cuadro a ti te da una auténtica depresión a mí me da mal rollo al contrario que el anterior que efectivamente transmitía mucha luz mucha luminosanidad espíritu positivo para lo que estabas comentando este es súper oscuro súper triste te tira abajo el cuadro representa además a todos los que acompañaban a Torrijos si os dais cuenta hay vestimentas particulares está representado en cada uno de ellos un poco quienes les iban quienes le iban acompañando tú querías hablar de Torrijos Guillermo pero vamos a llegar a un acuerdo me quedan todavía por intervenir Maese y Jesús más o menos media hora del programa tengo entonces tú si quieres si quieres luego hablar a Torrijos le vas pinchando ¿vale? para que ver bien y si queda tiempo hablamos de Torrijos te parece pincho a los demás lo que quieras tú mientras tanto podéis aplaudir a Marcos Carrasco por favor Juan Ignacio Juan Ignacio mientras Guillermo está a tu lado además vas notando algo que te molesta porque te va pinchando Guillermo ¿me puedes hablar de Blas Infante? por favor está flipando pero ¿qué es este hombre? ¿quién fue Blas Infante? Blas Infante nace en 1888 aproximadamente aquí en Málaga en un pueblo de Málaga y se convierte desde el primer momento en un gran viajero que va viene sube baja y participa de alguna manera de todas las vicisitudes de su tiempo pero fundamentalmente lo conocemos porque es el padre del nacionalismo andaluz el padre del nacionalismo andaluz que buscaba de alguna manera que Andalucía encontrara su identidad tener en cuenta que Andalucía en ese momento y Málaga en concreto era una zona bastante pobre donde los campesinos pasaban hambre y tenían muchísimas dificultades Blas Infante trata de luchar en contra de esta situación para que desde el gobierno de Madrid se inyecte de alguna manera algunos recursos para que esta situación vaya desapareciendo y a partir de entonces toda su lucha sería esta él crea la bandera la bandera andalucista la bandera verde y blanca de alguna manera durante muchísimos años estuvo manteniendo este estilo absolutamente revolucionario y pro andalucista y tal se encontró con Francisco Cambo en Cataluña pero no se pusieron de acuerdo porque quiso anunar sus fuerzas con los catalanes y tal pero no se pudo conseguir y a lo largo de toda su vida estuvo trabajando hizo muchísimas revistas muchísimas cosas fundó muchísimos periódicos muchísimas historias en función de todo esto que él tenía como un ideal propio y no me voy a extender mucho que pasa con Blas Infante pues muy sencillo que cuando llega la guerra civil y Keipo ya no llega a Sevilla en el año 1936 pues lo manda a fusilar chimpum y chimpum y ya está has hecho bien tu trabajo Guillermo le he estado concentrándome he hecho una especie de ejercicio mentalismo le he bloqueado al final ya te he visto ya te he visto le podéis dar un aplauso corto a Juan Ignacio también como sus estudiantes bueno Jesús hemos dicho al principio que había una serie de reglas un poco flexibles hasta ahora hemos hablado de gente que o bien ha hecho cosas en Málaga a lo largo de su vida ha nacido en Málaga ha nacido en la región en la provincia pero tú también dijiste que íbamos a hablar de gente que pasó por Málaga en algún momento y dio cuenta de su estancia y que le dejó su huella claro efectivamente ahora nos vamos a esos extranjeros sobre todo exploradores escritores románticos del siglo XIX que por entonces se tenía una idea de que España era un país exótico peculiar donde se podían vivir aventuras con un mínimo riesgo y entonces pues escritores sobre todo que estaban buscando inspiración y motivación para sus novelas escritores franceses británicos daneses también pues vinieron a España y estamos hablando del siglo XIX un siglo donde todavía España no era demasiado conocido y donde había como como cuatro factores que les interesaba mucho de España en aquella época que aún no era el clima evidentemente y sobre todo Andalucía porque dentro de España es cierto que Madrid y Toledo pues eran como puntos de referencia pero Andalucía les interesaba mucho por el clima también por los bandoleros estamos hablando de que en el siglo XIX todavía estaban haciendo de las suyas incluso pues muchos de estos escritores románticos tipo Alejandro Dumas estaba deseando que tuviera un atraco de un bandolero sin muertes sin robos pero que lo tuviera no lo tuvo al final y tuvo esa mala suerte a pesar de que había pagado una especie de talón a los bandoleros para que le atracaran no lo consiguió sí, sí porque él buscaba eso encima de burro el bandolero de todo le pasó una cusa de recibo diciendo muchas gracias por los no sé si eran unos cinco mil francos de la época que eran bastantes entonces que venían buscando el clima por una parte dentro de lo que era Andalucía por otra parte los bandoleros en fin ese toque romántico que tenían los bandoleros por otra parte pues iban buscando gitanas que tuvieran la navaja en la liga y como no también los toreros aleros entonces esos tópicos y por cierto la España de Pandereta la crean al final los franceses tienen esa idea y se les atribuye frases por ejemplo en el caso de Alejandro Dumas se le atribuye la frase esa de que África empieza los Pirineos y no es verdad nunca la dijo Alejandro Dumas pero se la dijo algún franchute de la época y vienen aquí vienen para qué pues eso para intentar descubrir ese exotismo del que tanto se hablaba de España vienen y efectivamente Málaga dentro de Andalucía no es el lugar más frecuentado interesa mucho Granada Washington Irving por supuesto hizo de embajador para que Granada y sobre todo la Alhambra de Granada fuera visitada en fin todas las leyendas que tenían que ver con los antiguos moros lo de cuatro piedras de antes era broma por si vales por favor sí porque además Granada es el segundo edificio monumento más visitado de España bueno pues Granada era sitio de referencia Córdoba también por la mezquita catedral Sevilla también era muy visitado Cádiz también pero Málaga para muchos no consideraban que tuviera demasiados atractivos y eso era muy curioso de hecho cuando viene Alejandro Dumas con su hijo que se llamaba igual pasan de Málaga no les interesa para nada lo mismo pasa un poco con Josh Barrow que era este hombre que iba vendiendo biblias protestantes y a la vez fue escribiendo un libro donde iba recogiendo las anécdotas las peculiaridades el folclore de lo que se iba encontrando Málaga tampoco le interesó con lo cual pasó de largo allá hay otros que bueno que hicieron parada y fonda pero sin más interés pensaban que Málaga era para estar una noche y luego seguir camino Teflogotier por ejemplo pues fue uno de los que pensaban que no interesaba demasiado pero aquí tenemos a Richard Ford Richard Ford que por cierto tenemos ahí la imagen ¿Puedo contar una intimidad? Sí, claro Jesús me ha pasado una serie de imágenes que iréis viendo pero ni yo identifico el orden ahora mismo porque no me lo he apuntado ni él se acuerda del orden que ha pasado entonces yo espero esto va a ser un poco aleatorio si veis que la imagen no coincide con el personaje no digáis nada no pasa absolutamente nada no pasa nada tío con barba siglo XVIII tío sin barba hay mujeres estamos hablando de mujer con barba y sobre todo con ese tipo de vestimenta tipo General Torrijos Richard Ford por cierto ahora es un escritor hay un escritor norteamericano que se llama igual estamos hablando de un escritor londinense del siglo XIX que es este Richard Ford Ford que como veis es un apellido muy común bueno Richard Ford también tenía ese concepto de que Málaga no valía la pena dedicarle más de un día pero bueno en su libro en ese viaje por España sí que deja reflejado algunas de las circunstancias de Málaga Málaga capital creo que es sumamente interesante él destaca dos cosas él destaca por ejemplo la Alameda la Alameda dice que es deliciosa y que sus casas son las mejores de Málaga ya en aquella época estamos hablando de mediados del siglo XIX y curioso porque hace un pareado intentando ser gracioso diciendo que las malagueñas son muy halagüeñas bueno es decir deliciosas luego dice se rompió los cuernos tuvo algún tipo de afer con alguna malagueña y le interesaba y luego destaca destaca como atractivos de Málaga ya te digo él estuvo un poco tiempo y luego ya siguió por otras sendas pero él destaca cuatro cosas dice el clima por una parte las almendras le parecieron deliciosas las uvas pasas y el vino dulce es curioso porque el vino dulce de Málaga por supuesto ahora también en aquel momento atraía pero no solo atrajo a Richard Ford esa gastronomía y esas exquisidades culinarias sino también como fíjate a un personaje que pasó por Málaga y que a lo mejor no la tenéis un poco en vuestra mente porque no era escritor no era pintor no era músico pero era un archiduque y estamos al lado del archiduque de Austria Massimiliano entonces Massimiliano que también pasó por aquí tampoco estuvo demasiado tiempo una de las cosas que más destacó aparte de las malagueñas era el vino dulce bueno dentro de estos pequeños personajes que os acabo de comentar donde Málaga no le dan demasiada importancia en sus obras literarias algunos de ellos ni siquiera pusieron su pie aquí hay otros que sí que quedaron totalmente fascinados no solo por la ciudad sino también por la provincia y estoy hablando de una mujer por ejemplo que también digna de reseñar y que sin embargo es muy poco conocida fijaros que he hecho la reseña de unos cuantos escritores de la época esos escritorios románticos franceses británicos alguna hora citaré también pero ¿quién se acuerda de Lady Luisa Tennyson? pues esta mujer vino a mediados del siglo XIX a Málaga ella tiene un libro vino con su marido su fotógrafo que era Edward King Tennyson y fruto de todas estas experiencias de todos estos viajes y de estas fotografías que por entonces no se llaman fotografías en aquella época estaban los daguerrotipos pero también había otro tipo de fotografía que se llamaba el calotipo el calotipo en lugar de tener una placa de metal como eran los daguerrotipos los daguerrotipos eran una placa de metal sobre todo plateada a veces también se hacía de bronce o de cobre para que fuera un poco más barato aquí era papel con lo cual era mucho más barato era un papel sensibilizado con nitrato de plata y por lo tanto podía repetir la imagen en varias ocasiones y abaratabas el coste a diferencia de los daguerrotipos bueno pues esta mujer y su marido se vinieron a España fruto de esas experiencias Castilla y Andalucía así se llama un libro que se publicó en 1853 y fue recogiendo distintos aspectos que a ella la llamaba la atención pero voy a destacar uno y es que la primera fotografía que tenemos Constancia de Málaga la hizo este matrimonio y es esta aquí tenéis un detalle la tendréis en Facebook en redes sociales a ver si adivináis cuál puede ser ahora la ponemos completa porque esto forma parte de la colección de fotografías de Fernández Rivero tiene hasta 75.000 piezas es una fotografía de una fuente hay tres niños uno vestido de negro otro de blanco y otro de pon ahora la fuente en totalidad porque la pinta estamos hablando pero si no ahí está el niño de esa no está el niño es un fantasma para que veáis es que en aquellas épocas pasaban cosas burradas también y las fotografías daban fe estamos hablando de la fuente de Génova que está al inicio de la Alameda esta es una fotografía de 1851 es la primera fotografía de la que se tiene Constancia de Málaga hasta ese momento se pensaba que la primera era de 1857 como ves hemos retrasado y es una fotografía que se descubrió hace poco en una de estas colecciones de subastas que se hicieron y que fue comprada y que la familia Fernández Rivero pues la tiene dentro de la colección que yo creo que es la mayor colección que tiene fotografías de Málaga y en general de Andalucía así que bueno lo destaco y recomiendo su libro porque cuenta cosas deliciosas de Málaga pero si nos vamos un poco a la provincia y la verdad es que hay muchísima tela que cortar hay muchos personajes que quedaron impregnados fascinados por Málaga pero también por un pueblo concreto o por una zona concreta de Málaga ¿imagináis cuál puede ser? La Serranía de Ronda Ronda que también en fin estaba totalmente inspirada por los bandoleros por la geología tan abrupta que tiene en fin ese puente monumental pero también para algunos de los visitantes por los toreros porque por entonces y también ahora pero sobre todo en el siglo XIX la plaza de toros de Ronda pues era como muy apetecible muy pintoresca muy artística y aquí entramos con otro de esos personajes que a lo mejor no le tenéis así como muy muy en la mente porque es un poeta un poeta de estos románticos tristón pero muy pero no solo empalagoso en algunas de sus de sus poesías desde mi punto de vista sino también muy místico y eso le daba un toque especial porque escribía poesías en aquellos lugares donde él tenía vamos a llamarlo una especie de experiencia religiosa estamos hablando de Reine María Rilke este hombre quedó totalmente utilizado por Ronda en Ronda es donde se alojó en el hotel Reina Victoria de hecho hay una sala en ese hotel que lo han convertido en museo porque él estuvo allí además escribiendo muchísimos de sus poemas él es autor de la trilogía española y él dijo una frase muy significativa que yo creo que resume muy bien el pensamiento y la filosofía de estos escritores cuando llegaban a Málaga y en concreto a Ronda él decía he buscado por todas partes la ciudad soñada y al fin he encontrado en Ronda una ciudad salvaje inesperada y montañera él se encontró con el lugar ideal donde quería vivir y donde quería morir ahí no murió pero Ronda siempre era como un imán es como un punto atractivo para otros personajes como no como no Ernest Hemingway también tenía que pasar por aquí y Hemingway que estuvo prácticamente en todo el mundo mientras hubiera caza caza mayor y caza menor ahí estaba pero también donde había toros y donde había toreros ahí estaba también Ernest Hemingway y de hecho era muy amigo de Cayetano y de Antonio Ordóñez y por supuesto en Ronda era uno de los sitios donde él veía torear a sus ídolos fijaros que él fue premio Nobel de literatura en 1954 pero que una de sus obras más conocidas una de sus novelas que también ha sido llevada al cine por quien dobla las campanas no sé si sabéis que está inspirada en una zona muy concreta que es los acantilados del Tajo de Ronda bueno pues también él hace mención a Farrahán en fin él dice que es un cisne blanco nadando en un estanque de esperanza así lo describía de una forma tan poética esas casas y hay muchos más Gerald Brennan por supuesto también pasa por aquí y en el caso de Hemingway lo mismo que a él le interesaba venir a Ronda y sobre todo conocer a esos toreros que tenían eran como los héroes del momento conocer a un torero y entablar una relación con un torero fuera de amistad o fuera de amante pues para ellos era casi el sumo bueno pues aquí entra también Orson Welles Orson Welles de hecho es una persona que está muy enamorada de Málaga es una persona como veis muy vitalista un poco como Ernest Hemingway era una persona que prácticamente vivía la vida en cada momento ese carrepedie se mezclaba de tal forma que a veces hasta le dolía la propia vida y bueno pues así acabó también Ernest Hemingway cuando tuvo una enfermedad que para él consideraba que era incurable y no se le ocurrió otra forma de marcharse del mundo que pegarse un pistoletazo ahí con una escopeta en el caso de Orson Welles aparte también de su amistad que tuvo con los toreros no sé si sabéis que sus cenizas las cenizas están reposando en Ronda en el cortijo de Antonio Ordóñez porque él quería que sus cenizas estuvieran ahí a pesar de que era una persona que podía haber estado en sus últimos años en cualquier lugar del mundo y él siempre quiso que Ronda fuera uno de sus puntos de referencia y por terminar dentro de ese periplo de viajeros románticos del siglo XIX aunque en este caso también del siglo XX voy a citar a alguien que hay una estatua en Málaga y que es ni más ni menos que nuestro querido Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen aparte de ser el autor de tantos y tantos cuentos y muchos también llevados al cine por la factoría Disney Andersen estuvo en Málaga y estuvo en una época muy concreta estamos hablando de septiembre a diciembre de 1862 hizo también luego una obra contando todas estas peripecias que es el viaje a España en aquel momento él tenía 57 años y viaja acompañado de Jonas Collins de 22 añitos y un abogado que también pues quería conocer el mundo y dijo pues venga vente conmigo y aquí se vinieron estos dos daneses para descubrir aventuras el problema de Andersen es que tenía muchos complejos siempre llevaba una cuerda en la maleta porque dice que si había un incendio en un hotel pues tenía que descender por la cuerda para no sufrir quemaduras siempre tenía una hojita diciendo que cuando pensaban que estaba muerto que comprobaran porque no quería ser enterrado vivo estaba muy obsesionado con muchas cosas pero dice una cosa muy curiosa de Málaga dice en ninguna otra ciudad española he llegado a sentirme tan dichoso y tan a gusto como en Málaga dice todo cuanto en mí es vital e imprescindible lo he hallado aquí y algo todavía más importante gente muy amable en ningún sitio me he encontrado como en Málaga no llegué a sentirme nunca en un país extranjero y esto lo dijo Andersen que ya venía con miles de miedos con miles de circunstancias que le horrorizaban incluso montar una diligencia porque decía las diligencias es un transporte muy incómodo porque claro va dando saltos por ahí no estaban asfaltadas las carreteras en aquel momento y solían volcar y normalmente la diligencia cuando volcaba volcaba siempre del lado de la puerta por lo tanto no tenías ninguna posibilidad de salir de allí pues eso también le obsesionaba no tuvo ningún percance en ese sentido pero si tuvo uno muy llamativo a él le habían dado unos años antes esto es un dato además que he encontrado en un libro de un autor malagueño de Salva Valverde que por cierto le tenemos aquí de público y que es un libro además que recomiendo que se llama Málaga Curiosa Historias Boqueronas y ese dato no lo conocía y es que Andersen viajaba muy orgulloso él con una condecoración que le habían dado esa condecoración era la estrella del norte y era un distintivo danés porque distinguía aquellos caballeros que formaban parte de una orden no sé cómo se dice en danés creo que te haces un esguince en la lengua si lo pronuncias pero era una orden muy prestigiosa él estaba encantado de enseñar la estrella del norte a todo el mundo claro iba de taberna en taberna de tasca en tasca enseñando la estrella del norte cuando hace la maleta para irse ya para Gibraltar y seguir su periplo se da cuenta de que no tiene la estrella del norte ¡ay Dios! qué disgusto qué disgusto se llevó este hombre porque él tanto presumía él considera que lo ha perdido yo creo antes he hablado con Salva los dos estamos de acuerdo que al final se la robaron porque tanto presumir como tenía además tenía oro y tenía brillantes como se te ocurre presumir de estas cosas en esta época y además lo bobo alicón que era en el sentido de que no conocía nada del español y que le podían timar en cualquier momento bueno pues esa la perdió y justo la perdió en Málaga por lo tanto si alguien en su casa la tiene por favor porque sería interesante ya que esta condecoración de Andersen saliera la luz en fin si hay algún coleccionista privado que ya ha pasado un montón de años bueno pues este era Andersen y de hecho cuando él visitó el cementerio inglés siempre llamaba mucha la atención el cementerio inglés sobre todo a gente que no era católica y él dijo que aquí me quiero enterrar en el caso de que me muera en España con lo cual él tenía todavía la mosca en la oreja de que a lo mejor algo le podía pasar en España no se murió en España y por supuesto no fue enterrado en el cementerio inglés dos rarezas la cruz más la danébron el espíritu de la marca la tenía otro español dado por el gobierno danés unos años antes pero Andersen no lo sabía y el otro español que la tenía no sabía que Andersen la tenía era el general Prim Prim tenía la danébron porque ayudó a sofocar una rebelión de esclavos en la isla de Santo Tomás a la de Puerto Rico que hoy es americana es parte de las islas virgens americanas y los dos la tenían al mismo tiempo simultáneamente sin uno saber que el otro la tenía estando los dos en el mismo sitio una cosa realmente curiosa Andersen venía con una obsesión de cuando era niño cuando tenía cuatro o cinco años él cuenta que el primer recuerdo que él tiene el primero que recuerda es que un día su madre le dice prohíben a todos los niños donde él vive que no salgan a la calle que se queden en las casas encerrados con las niñas porque hay un ejército extranjero que está llegando al pueblo entonces los soldados extranjeros que acaban de llegar a su pueblo eran católicos papistas o sea el horror del mundo con lo cual no querían que tuvieran contacto de ninguna manera los niños del lugar con aquellos monstruos que venían del mundo católico del sur eran los soldados españoles de la expedición del marqués de la romana la visión del norte entonces él dice que con la curiosidad infantil intentaba escapar con sus compañeros de juegos todos los días a ver aquellos soldados morenos raros diferentes que había por el pueblo y uno de ellos le hizo gracia le hizo gracia un niño rubito que estaba poniendo saltos todo el día y se le acercaba una y otra vez entonces el soldado español le dio un regalito y él los cogió porque no quería enseñar a su madre que uno de los católicos papistas le había dado un regalo y él dijo siempre que le había regalado un amuleto le había dado un rosario en realidad no era un amuleto pero tardó años en descubrir que era lo que le había regalado porque no sabía lo que era aquello que el soldado español le había dado y estuvo obsesionado toda la vida lo decía con conocer el lugar del origen de donde aquella gente había venido es una de las historias más curiosas que cuenta en su libro está muy bien pues voy a pedir un aplauso a Jesús Callejo por dos cosas calma calma primero por lo bien que lo ha contado que es por lo que vais a aplaudir pero lo segundo porque lo que he dicho antes de las fotos a que no se ha notado se las sabía todas por favor un aplauso para Jesús Callejo Guillermo lo prometido es deuda me quedan cinco minutos y si quieres hablar de Torrijos ¿en cinco minutos? no, sí vale, vamos rápido ¿cuánto necesitas? yo tiro no, no, no vale no me hago la pregunta cinco minutos vamos a ver antes hemos contado la historia de gente que ha nacido en Málaga vamos a contar la historia de alguien que murió en Málaga ya ha contado Marcos en el maravilloso cuadro de Gisbert pero vamos vamos al grano Torrijos nace en Madrid en 1791 muy pijo también he traído dos pijos entonces dijo oye ¿qué hago? ¿me voy a Puerto Banús o me voy a luchar por la libertad? me hago liberal cogió lo de liberal ¿vale? y ya desde muy pequeño Torrijos está muy comprometido con la causa de la libertad con 17 años le pilla en Madrid la guerra de la independencia el 2 de mayo y él se dedica con 17 años a auxiliar a Daoiz y Velarde que son los dos famosos oficiales del cuartel de artillería de Madrid de Monteleón que se levantan antes que el resto de Madrid están resistiendo y le mandan a Torrijos a negociar con los franceses chaval había sido paje del rey está dentro del ejército es un niño de muy buena familia está ayudando a David y Velarde dice vete a hablar con los franceses y a ver si conseguimos parar esto porque se estaba liando ya mientras Torrijos va a hablar con los franceses el levantamiento del 2 de mayo el levantamiento popular lo apresan y lo van a fusilar todo un aviso del destino con 17 años lo iban a fusilar le salva un ayudante de Murat que lo conocía de antes las tropas francesas llevaban tiempo en España e intercede por él y lo salva no hizo mucho caso a este aviso del destino y Torrijos siguió peleando por la causa de la libertad ¿dónde lo encontramos después? pues ya en la guerra de la independencia ¿dónde lucha Torrijos en la guerra de la independencia? en el levante español ¿vale? coge Valencia Cartagena Murcia allí hace la guerra de la independencia es hecho prisionero por los franceses otra vez otra vez se lo van a cargar y se vuelve a escapar en este caso pues consigue consigue huir y ya hace el resto de la guerra pues de manera bastante meritoria ¿qué sucede durante la guerra de la independencia? esto es importante ¿qué hacen los españoles cuando están sitiados huyendo escondidos en el monte haciendo la guerra el ejército nunca se rinde aunque pierde casi todas las batallas y está la corte española sitiada en Cádiz rodeado de cañones y los van a tomar? redactan una constitución bueno está bien la constitución además liberal de 1812 que Torrijos y todos los liberales harán harán suya le va a marcar para siempre esta constitución porque le establece unos principios los españoles ganan la guerra de la independencia echan a los franceses al agua y vuelve Fernando VII Fernando VII lo primero que hace al llegar Fernando VII que podemos carraspear con él pero ahí está el programa ya lo hicimos en el programa anterior no sé si yo me voy a limitar a decir que en fin Fernando VII lo primero que hace es abolir la constitución del XII y reinstaura un régimen absolutista Torrijos está en contra pero bueno como ha sido héroe de la guerra de la independencia le dan mando en plaza y lo hacen gobernador de Murcia Cartagena y Alicante y desde ahí empieza a conspirar todavía desde el gobierno empieza a conspirar se hace masón que en ese momento después han dicho muchas tonterías de los masones pero en aquel momento sí es verdad que los movimientos liberales y las tertulias antiabsolutistas y tal estaban en el entorno de la masonería se hace llamar Aristogitón podríamos hacer un programa de los nombres de los masones bueno entonces Torrijos empieza a conspirar contra Fernando VII y se alía con Juan Van Halen quietos los heavys que no tienen nada que ver con entonces con Juan Van Halen el pronunciadente de Van Halen sabéis que es un fracaso lo pillan tocó la guitarra muy alto y los meten en la en la cárcel con Judas Price con Judas Price bueno tiene edad para haber estado ya a Ron Halford en esta época los meten en la cárcel en 1817 y él sigue conspirando Torrijos tiene dos velocidades andar y conspirar el tío sigue contra el rey contra el absolutismo mandando desde la cárcel va su mujer a verle y le manda cartas en el dobladillo de la falda mandando instrucciones hay que levantarse que cargas a Fernando VII este tío es un matado bueno y se lo van a cargar y que raro ¿verdad? se lo van a cargar y en 1820 mientras él está en la cárcel ¿qué sucede? el pronunciamiento de Riego entonces el trienio liberal aunque la mitad del trienio es aguantazos como veréis pero la primera parte para variar pues Torrijos y todos los que lucharon por la libertad contra Fernando VII o sea contra el absolutismo porque a Fernando VII lo que hacen es llamarlo al orden lo sacan en volandas y es un héroe durante la primera parte del trienio liberal hablando de llamar al orden perdón si voy terminando llevan cinco minutos Fernando VII pero escúchame que estás en casa vale vale gracias juega en casa Fernando VII que le dicen te has portado mal Fernando no seas absolutista rey absolutismo caca ¿sabes? caca entonces Fernando VII dice me tengo que ganar a los liberales porque aquí me va esto no pinta bien y intenta atraerse a Torrijos le hace una oferta que no podía rechazar pero Torrijos la rechaza porque detesta a Fernando VII ya esto hace que los liberales moderados que querían llegar a un acuerdo con Fernando VII le cojan bastante manía a Torrijos y dicen que es un liberal radical lo cual probablemente era pero es que probablemente contra el absolutismo lo único que se podía imponer era el ideal radical segunda parte del trienio liberal Fernando VII empieza un levantamiento realista esto que es que es raro una guerra civil vale y empieza un levantamiento realista en varias zonas de España sobre todo Cataluña y País Vasco se levantan para devolver el poder absoluto a Fernando VII los realistas empiezan a perder la guerra Torrijos va a esa guerra combate del lado de los liberales y van a vencer pero Fernando VII silba y se trae a los 100.000 hijos de San Luis como os podéis imaginar entra un ejército bestial en una España bastante castigada enviado por la Santa Alianza que era una especie de OTAN del absolutismo y entran y efectivamente pues gana la guerra el absolutismo y Torrijos tiene que irse al auxilio primero se va a París pero claro los envidios de San Luis donde eran de Francia no está bien visto no va a estar cómodo y se va a Londres en Londres que monta una tertulia ¿para qué? para conspirar ¿vale? y monta la junta directiva del alzamiento en España que es una tertulia donde está Spocimina con quien luchó con quien ha combatido junto héroe de la guerra de la independencia y en esa tertulia vosotros imaginaos una tertulia a la que vais a un bar está el típico de esto se arregla esto lo arreglo yo en tal entonces están todos estos de esto lo arreglo yo tal y dice Torrijos pues vamos y entonces Spocimina dice perdón esto es una tertulia que corra el vino como que vamos dice Torrijos sí claro vamos entonces se produce una división entre los tertulianos y unos dicen oye que estábamos de broma y Torrijos dice pues yo voy y esta junta del alzamiento nacional empieza a preparar un alzamiento nacional las cosas no pintan bien Spocimina no es tonto Spocimina sabe que es imposible que triunfe un alzamiento liberal en España tal y como están las cosas pero Torrijos es un idealista y efectivamente tiene unos principios muy firmes y no le importaba incluso llegar a morir por este por este ideal 1830 junto a Robert Boyd Torrijos pone rumbo a la península van a Gibraltar pensad que vienen de Londres tiene ayuda de Wellington porque como había luchado en la guerra de la independencia los que habían luchado bajo el mando de Wellington que Torrijos lo hizo en la guerra de la independencia tenían derecho en Inglaterra a una especie de paga ¿vale? y él tiene esa paga aunque se la quita a Wellington cabreado porque no deja de conspirar y de enredar bueno 1831 nos acercamos a la fecha fatídica me mira como condición de francia ha dicho fatídico ha dicho fatídico 9 minutos Torrijos llega desde Gibraltar empieza a preparar el desembarco con sus hombres y él cree que va a haber un alzamiento le engañan le traicionan cuando él se dirige hacia hacia la costa planeaban desembarcar en Málaga un traidor le ha estado engañando con el nombre de Viriato se ha estado carteando y le ha estado diciendo que el gobernador González Moreno que ha mencionado antes Marcos le había convencido por carta de que si él llegaba a pisar las playas de Málaga se iba a producir un alzamiento le iban a entregar 2.500 hombres y que iba a haber una reacción en cadena y que esto pues iba a triunfar el entorno le dice oye José María no te metas José María Torrijos no te metas en esto esto no pinta bien ha habido varios intentos de alzamiento liberales que han fallado esto no pinta bien y él dice oye si me están diciendo que esto puede pasar yo tengo que intentarlo pone rumbo a Málaga el barco que les va escoltando de pronto gira su cañón y dispara contra el barco de Torrijos el capitán del Neptuno que era el barco que les escoltaba le ha traicionado está en contacto con los servicios absolutistas y de Fernando VII y a Torrijos le han puesto una trampa le cañonean tienen que salir el barco tiene que embarar rápido desembarcan en lo que sería Mijas que es un pueblo de la costa del Sol en Málaga muy bonito por cierto y en Mijas empieza una huida por tierra a Torrijos lo van acorralando bueno después de un periplo que no voy a contar por falta de tiempo es apresado es apresado ya ha visto como le ha traicionado él es consciente de que no hay ningún levantamiento que no aparecen dos mil quinientos hombres por ninguna parte que no hay ninguna reacción en cadena que le han engañado lo mantienen cinco días preso y junto a sus otros cuarenta y ocho hombres total cuarenta y nueve con él pues son fusilados lo intenta mucha gente Torrijos tenía buena fama la alta sociedad intenta decirle a Fernando VII que no lo fusile da igual a Torrijos lo fusilan y además siendo un altísimo mando del ejército en alta gradación lo normal sería que le hubiesen dejado dar la orden de su fusilamiento que él lo pide era el oficial de mayor rango en esa acción entonces él pide que le permitan dar la orden de fuego de su propio fusilamiento pero la miseria no tiene fin no se lo permiten y lo fusilan junto a los cuarenta y nueve hombres esto es en las playas de la misericordia San Andrés en Málaga pero Málaga tiene una particularidad que es que Málaga tiene una historia bastante vinculada con movimientos liberales con la libertad es una ciudad muy abierta además una ciudad muy particular en cuanto a su idiosincrasia poco identitaria muy acogedora muy hospitalaria es una ciudad muy particular muy abierta muy abierta al mar Málaga es consciente de quién es Torrijos y se le hace un homenaje y hoy reposa en la Plaza de la Merced de Málaga con uno de los monumentos más llamativos de la ciudad es un obelisco y ahí todos los años se organizan actividades y se le rinde homenaje a Torrijos y su cuerpo pues podemos considerar que fue una semilla de libertad que germinó en esta ciudad que siempre lo ha tenido claro que bueno que hay que estar abierto que hay que ser hay que proteger la libertad y de hecho en el escudo de Málaga no sé si lo sabéis dice que es la primera en el peligro de la libertad no tiene que ver con Torrijos tiene más que ver con Espartero pero eso es otra historia ¿Cómo se gana su gente Guillermo? balance del programa hemos hablado de Ramírez de Madrid Bernardo de Gálvez Cánovas del Castillo Moreno Carbonero Blas Infante de los visitantes de Málaga que ha mencionado Jesús del general Torrijos ¿Cuántos dije que dura el programa? Dos horas se han quedado fuera Jorge Loring Martínez Anita Delgado Victoria Kent Francisco Palma Burgos y un montón de gente a próspero de Merime se ha quedado gente un montón de fuera así que segunda parte claro si veis a alguien de Ser Málaga o de la Fundación Unicaja que han hecho posible este programa decidles de nuestra parte si los encontráis que da para otro ¿vale? que os parece bien vamos que os parece bien este aplauso es porque saben que viene el cuento de Callejo ah viene el cuento ahora lo estaban ya intuyendo están aquí pero no hemos contado ya muchos cuentos a lo largo de este programa bueno y a lo largo de trece temporadas pero a lo mejor uno más cabe uno más cabe sí además bueno acabo de citar a unos cuantos personajes que han salido en la palestra a Ramírez de Madred Cánovas Galvez Torrijos Blas Infante todos ellos se podría decir que tienen también como un punto en común que eran sus ansias de libertad así que he tirado de esa antología de cuentos orientales de cuentos en concreto de la India y hay uno que me llamó la atención y que creo que puede encajar perfectamente para poner el chimpún en la guinda a este estupendo programa y este cuento se titula El loro contradictorio desde hacía un número de años este señor el protagonista de esta historia de este cuento ya un anciano venerable tenía un loro ahí metido en su jaula ya al lado de la ventana un poco que incordeaba pero bueno tampoco demasiado así que un día invita a un amigo suyo para invitarle a un té verde de Cachemira delicioso por otra parte este amigo va allí se están tomando su té con su tertulia y el loro en la jaula en algún momento determinado suelta una frasecita que parece que era reiterativa pero de una forma como muy estridente voy a poner voz del loro libertad libertad el amigo se queda así como este loro le pasa no, no, no le des importancia le dice el anciano tiene sus manías es una palabra que él dice continuamente y siguen tomando su té conversando con sus pastitas por supuesto y el loro libertad libertad y claro el amigo ya se queda un poco como asustado y también ha penado ay pobrecillo ¿cuánto tiempo lleva el loro ahí en la jaula? este lleva 10 años aquí pues es que este y se queda así con el rum rum termina el té se va a su casa este amigo pero se queda un poco pensando la verdad que este loro al gritar tantas veces esa palabra es que quiere salir de la jaula y hace un plan dice bueno voy a esperar que mi amiguete el anciano venerable se vaya a la compra él ya sabía a qué horas él se coge una ganzúa sube a la casa la abre abre la puerta en ese momento el loro libertad libertad dice tranquilo que voy a por ti va allí abre la jaula del loro la que estaba justo en la ventana el loro libertad libertad dice tranquilo que ya vas a tener tu libertad le abre la puertezuela ahí tienes la ventana y ¿qué hace el loro? se va a la parte opuesta de la jaula con su pico y con sus garras se agarra de una forma férrea y casi asustadiza y el loro vuelve a gritar libertad libertad moralejo a veces el ser humano es como este loro muchas personas tienen deseos de libertad de cambiar de ver mundo pero estamos tan acostumbrados o están tan acostumbrados algunas personas a su jaula de oro esa jaula de oro que les está metiendo en una especie de esclavitud que es la rutina y esa rutina sin ser ellos conscientes es lo que les impide a pesar de sus ansias de libertad de hacer los cambios porque solo la mera perspectiva del cambio les aterra les paraliza y no son conscientes estas personas que viven en su jaula de oro como este loro del cuento que la auténtica y verdadera libertad es la libertad interior Guillermo hoy hemos tenido la suerte y la fortuna de estar en tu casa en vuestra casa en Málaga en este conservatorio María Cristina gracias a los compañeros de Ser Málaga y a la Fundación Unicaja por traernos aquí y me gustaría que antes de despedirnos pudieras decir algo a tu gente a tus conciudadanos aparte de darte las gracias a ti por los buenos relatos que nos has traído en esta edición de La Escóbula bueno básicamente lo que tenéis lo que tenéis delante es una pues creo que es una buena representación de lo que de la gente que vive de la gente que vive aquí a mí personalmente yo nací en Melilla yo no soy de Málaga pero llevo desde los 10 años aquí y aquí nadie te pregunta de dónde eres nadie te exige ocho apellidos malagueños de Málaga es quien quiere ¿sabes? y yo creo que es lo que hace muy especial a los malagueños y es una cosa que bueno yo siempre llevo siempre llevo a gala en actividades anteriores que he tenido en esta escóbula de esta tarde y es lo que a mí más me gusta de mi ciudad gracias Guillermo a vosotros pues señoras y señores han sido dos horas y cuarto de Escóbula en directo ¿os lo habéis pasado bien? bien 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 Juan Ignacio Cuesta ¿qué tal te lo has pasado tú? yo me lo he pasado muy bien y además es muy emotivo para mí estar aquí porque en mis primeras vacaciones mucho antes de que muchos nacierais fueron en Torre del Mar donde vi por primera vez el mar quiero decir no lo vi era de noche pero lo oí que bien hemos estado David Centinella así de a gusto sí desde luego con este público en esta ciudad con todos estos amigos y sí que me gustaría además fíjate que hemos estado hablando de un montón de personajes y claro los oyentes y algunos también de la sala y los que le estén escuchando el podcast dirán ya pero solo habéis hablado de una mujer y tal así de pasada claro estaban ahí exactamente estaban ahí nombres como Isabel Ollarzabal como María Zambrano como Victoria King que estaban ahí se han quedado en el tintero segunda parte ¿Hacemos una segunda parte sobre mujeres entonces? Sí aplauso para David por favor Marcos Carrasco pues eso pues un buen ratito aquí en Málaga con todo el público escobulero ¡Libertad! ¡Libertad! Oye me ha encantado hablar de arte con vosotros de veros las caras y realmente de estar en este espacio tan alucinante que es un conservador una sala con unas condiciones muy muy bellas y nada muchísimas gracias a todos por vuestra atención un fuerte abrazo escobuleros de Escobulandia Malagueña Carlos Canales ¿Cómo has estado tú? ¿Cómo te lo has pasado? Muy bien muy bien bueno ahora porque lo ha dicho Marcos pero hemos comentado a poco que este sitio es precioso es maravilloso tengo la sensación ¿no os fijáis que estamos al revés? ¿así? por el techo ¿no? es verdad hay que darle la vuelta a esto gracias hay que darle la vuelta al techo pues ha sido un programa interesante en una localización maravillosa con una gente tan buena como la que nos ha recibido aquí yo creo que esto es difícilmente mejorable difícilmente mejorable es verdad estamos en un casi palacio versallesco es precioso este conservatorio María Cristina con este techo pintado y sobre todo pues eso que si las piedras hablara la cantidad de historias que nos podía contar este lugar de historia hemos hablado hemos contado de la mejor manera que sabemos pues que Málaga ha tenido siempre su punto importante en la historia de España y por supuesto del mundo y me quedo con una anécdota y con un regalo y con una frase que tiene este regalo José Manuel Zapico que es un gran amigo Zapi nuestro querido Zapi nos ha regalado una agenda antes de empezar el programa y en esta agenda aparece una frase de Ayrton Senna que dice la vida es demasiado corta como para tener enemigos con eso me quedo os doy las gracias a todos por vuestra presencia y si hemos aprendido algo fenomenal a los mandos técnicos ha estado el que nunca habla pero hace posible que esto flote suene y siga delante día tras día que es Alberto Espinosa y de verdad que ha sido un placer estar aquí con todos vosotros gracias compañeros de Ser Málaga gracias Fundación Unicaja y gracias escobuleros y escobuleras por acompañarnos hoy volvemos pronto espero nos escuchamos cada semana saludos de Fran y Duzquiza y hasta la semana que viene chao la semana que viene chao chau 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 Gracias por ver el video.